Yo no soy feliz, porque soy un inconformista. Puede ser feliz un idiota. Me cogen del traje de aquí y me tiran para abajo. Se me tiraron encima, cogieron un bate de béisbol, me metieron un trallazo en la cabeza, me eché mano del bolsillo y llevaba el comodín. Me cogí a la policía, intentaron detenerme, le aparté a uno, tiré a otro al suelo con un barrido y me fui a para el tío y lo cogí por la cabeza. 36 puntos, apareció en el juicio con la cabeza rapada, con todo esto cosido. Cuando yo entré, al ser culturista, te hacen la registro, te registran, desnúdate y defeca. A ver, el problema que tenéis o tenéis es que no vivís el mundo real que viví, que hay. Empecé a entrenar nunca para ponerme así ni para competir, sino para mejorar mi físico, a menos tener el cuerpo de hombre. Yo me veía cuerpo que me parecía de rata. Yo voy a decir por qué fui al programa. A mí me invitaron al programa. Intentar dar la cara por un colectivo que a veces pienso que no se lo merece. Eclécticos Worldwide. Hola, familia de Eclécticos. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast, que como siempre decimos John y yo, es una nueva oportunidad de reinventarnos y de tratar de hacer las cosas mejor. Las críticas siempre son bienvenidas cuando son justificadas. Cuando no son justificadas, nos resbala. ¿Qué os voy a contar? Suscribiros, dar el like si os gusta. Por supuesto, poner comentarios, porque el podcast de hoy no va a resultar indiferente a nadie. Hoy traemos a un gran amigo mío, de mis mejores amigos, mi mejor amigo en el mundo del fitness y el culturismo, por supuesto, José María Forte. Creo que no hay nadie que esté metido en el mundo del gimnasio y fuera de él que no le conozca. Es genio y figura, es una personalidad arrollante. Bienvenido, José María. Muchas gracias, amigo Luis. Bienvenido, bienvenido. John, mira, no podía faltar a un programa como el vuestro, que yo, voy a ser sincero, aunque tengo un programa evidentemente que hace ya 14 años que está en YouTube. Escucha, hago un inciso. Sé que no te gusta que te interrumpen porque estás acostumbrado a los monólogos, pero te voy a dar caña para que me critiquen, para que me critiquéis. Pero escucha, Cuerpos Perfectos fue el programa ariete. Fue algo novedoso, totalmente diferente. Sí, no, evidentemente hasta entonces no había nada al respecto del fitness y sobre todo en un deporte que estamos hablando del 2010, que bueno, empezaba a ser medio conocido, aún no había en las redes sociales toda la información que hay ahora, todos los influencers, toda la gente que quiere, por decirlo de alguna manera, destacar y ser alguien, ¿no? Porque lo que viene a demostrar todo esto es que todo el mundo, lo que no quiere nadie es pasar desapercibido. O sea, todo el ser humano de por sí tiene ganas de impresionar, de destacar, de que se hable de él, y aunque uno diga, no, yo soy humilde, nadie es humilde, todo el mundo quiere que sea reconocido o conocido, porque a veces ser conocido no quiere decir que sea reconocido, puede ser conocido como Charles Mason por hacer barbaridades o puede ser reconocido como Albert Einstein por tener grandes investigaciones científicas, etcétera. Lo que me vengo a referir, yo sigo vuestro programa porque vuestro programa, y evidentemente no sigo prácticamente ningún programa, también lo digo, es un programa intelectual. Yo lo definiría de muchas maneras, pero quizá la palabra intelectual o de intelectualidad es lo que lo define mejor. ¿Por qué? Porque se tocan todos los temas, no solo se habla de fitness, se toca lo que es la realidad, la vida actual, la sociedad actual, a lo que hemos llegado al ser humano, a lo que estamos llegando, y por eso también me interesa mucho saber lo que dicen vuestros invitados, que son gente que aporta en campos concretos conocimientos muy específicos que evidentemente alguien como yo, que no soy ilustrado en ningún campo en concreto, pues aprendo y disfruto mucho de vuestro contenido. Eres un ecléctico. Sí, evidentemente, en eso está clarísimo. Yo, toda mi vida, he sido una persona que he intentado captar lo que me interesa para poder entender mi entorno. Pero antes de entender mi entorno, tuve que entenderme a mí mismo, porque a veces la gente tiene un error de querer entender las cosas que lo rodean, pero no se han... No conocerse a sí mismo, conócete a ti mismo. No hay una introspección, una reflexión personal de quién eres, hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus fronteras, tus límites. Y yo siempre digo lo mismo, tú te conoces a ti mismo bien cuando realmente te has puesto en frente de situaciones comprometidas en extremo. Eso lo dice precisamente en el oráculo de Delfos, conoce a ti mismo como lo principal. O sea, sin uno conocerse a sí mismo, no puede interpretar la realidad que le vive y no puede entenderse y vivir en sociedad sin conocer nuestros sesgos, nuestros defectos, nuestras virtudes. Exacto. El primer punto siempre es el conocerse a sí mismo y a partir de ahí intentar entender el entorno, pero sobre todo poder llegar a tener la capacidad de modificarlo a tu interés. Porque al final vivimos en un mundo donde si no tienes dinero para comer y vivir, pues tampoco puedes hacer lo que te gusta. Es decir, aunque tú, por ejemplo, seas una persona que no estás de acuerdo con una sociedad capitalista, no estás de acuerdo con un sistema pseudo-democrático como el nuestro, una monarquía del medievo, dentro de una democracia, con lo cual es una contradicción absoluta. Yo que he estudiado Derecho, evidentemente, pues lo he estudiado en profundidad. Todas estas cosas, al final, tienes que intentar aceptarlas, porque no puedes estar luchando siempre como Quijote contra los molinos de viento. Al final, tú eres un ser humano individual y cuando el ser humano se une para hacer ciertas cosas juntos o protestas, se une siempre con intereses de terceros. Son gente que es manipulada al final. Por lo tanto, siendo tú un individuo, tienes que ser capaz de entender, interpretar y sacar tus propias conclusiones y hacer la vida a tu medida. Claro, hay el principio de realidad que eso es fundamental. O sea, quiero decir, el idealista, el ser Quijote es bonito porque cierto idealismo es necesario en la vida para enfrentarte a cosas que a lo mejor no te atreverías a enfrentarte, pero el principio de realidad es vital. ¿Qué encontraste, qué descubriste al conocerte a ti mismo? Perdona, es que quería decirte, gracias por venir a este podcast. Este podcast va a ser difícil a plantear preguntas aquí. Quiero decir gracias también a la gente que nos sigue y nos da todo el apoyo porque no he tenido tiempo. Perdonad esta interrupción. Recordar también que el patrocinador de este programa es Vital Fit. Gracias a él. Y, José, quería preguntarte, perdona, va a ser difícil. Me encanta que me interrumpan. Me encanta la energía en esta mesa. Y perdona otra vez por la interrupción, va a ser difícil. Para mí va a ser muy difícil con vosotros dos. Lo que no te perdonaré es que no me interrumpas. Te perdonaré que me interrumpas. Yo tengo una pregunta porque luego no la voy a poder conectar. Se olvida. ¿Eres feliz con todo lo que has hecho hoy en día, todo lo que has logrado y todo lo que has hecho? ¿Hay algo que te arrepientes o que querías cambiar? Todo el proceso que has tenido hasta ahora, ¿cómo te sientes tú? Bueno, es una gran pregunta y realmente es una pregunta que me he hecho a mí mismo muchas veces. La felicidad en sí misma es un término inalcanzable o un término abstracto. No se puede ser feliz siempre. La felicidad se roza. Pero felicidad entre comillas. Sí, pero la felicidad ni siquiera se tiene. Ni cuando la rozas la consigues. Nunca te sientes del todo pleno. A menos hablo desde mi perspectiva. Lógicamente puede haber gente que lo vea de otra manera. Yo soy una persona muy exigente conmigo misma, con lo cual nunca me conformo con nada de lo que logre por muy gran meta que hubiera sido. Entonces, yo no soy feliz porque soy un inconformista. Dentro de mi propia inconformidad está mi propia supervivencia, pero no soy feliz. Ser feliz, y lamento lo que voy a decir ahora quizá, porque alguno puede interpretarlo mal, solo puede ser feliz un idiota. Estoy de acuerdo contigo. Una persona inteligente, una persona reflexiva, una persona que se da cuenta de cómo funcionan las cosas, no puede ser feliz. Simplemente teniendo empatía también. Teniendo empatía, en la propia empatía te das cuenta que… Claro, hay muchas cosas que deberíamos intentar cambiar y no se puede. Entonces, ser feliz es una utopía. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo contigo. Muy buena pregunta, John. José María, tras 48 denuncias y 20.000 historias que luego nos contarás de la noche y todo, ¿ese proceso de conocerte a ti mismo, qué has descubierto? Bueno, realmente he descubierto que a pesar de mi poca estatura y mi imagen, bueno, ahora quizá, no sé, ya habría sido un señor mayor, parezco Papá Noel, como dice alguno, entrañable, ¿no? He visto algún vídeo. ¿Un tal pico de oro? Sí. José María ya… No, otro. Decía, los carayas es una persona entrañable. Dice, no es como antes, que era un egocéntrico. Bueno, yo lo que he descubierto es que realmente el tener que enfrentarte a otras personas y sacar tu lado violento, agresivo. Y a veces no era ya solo también el hecho de tener enfrentamientos físicos, ¿no? Lógicamente, como portero de discoteca en aquella época no es lo mismo que ahora. Para la gente que no lo sabe, antes la gente que hacía de portero no era por medio de una empresa, sino que eran contratados literalmente por quien eran o por sus habilidades en artes marciales. Como en el lejano oeste, ¿no? Por su imagen o por su carácter o por su fortaleza mental, su capacidad para poder hacer que la persona que está enfrente se sienta intimidada o al menos crear un respeto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En el antiguo oeste, evidentemente, pues habían pistoleros que por el nombre que tenían, por la rapidez que tenían en el manejo del arma, pues eran temidos porque podían matarte fácilmente. También es cierto que la mayoría de los pistoleros nunca llegaron a viejos. Y el único que llegó a viejo realmente y murió y murió de viejo fue Wyatt Herb. Wyatt Herb, de verdad, el sheriff que no le rozó ni una sola bala. Es una historia apasionante. ¿Y sabes por qué? Dínelo. Porque fue un cobarde siempre. Fue... Hay historiadores que han hablado de Wyatt Herb y de gente que lo conoció. Lo que fue muy hábil en rodearse de gente con mucha personalidad, mucho carácter y muchísimo más rápidos que él y que nadie. Me ha roto un mito. Wyatt Herb se rodeó. ¿Quién fue la mano derecha? ¿Quién fue la mano derecha de Wyatt Herb? Doc Holliday. Doc Holliday. Sí, que tenía bronquitis, tenía hasta bajudísimo. No, bronquitis no. Tenía la enfermedad esa de los pulmones de la que murió Chopin. Claro, tuberculosis. Tuberculosis, sí. Doc Holliday, que era doctor, lo que no era doctor, arrancaba muelas, las arrancaba más con tenazas en aquella época. O sea, que era un... Tenía una rapidez con el revólver inusitada y un nivel intelectual además. Doc Holliday sabía latín, cosa que mucha gente no sabe. Era un intelectual. La rapidez que tenía, la mirada que tenía, la gente mató a tantos como quiso y más y nunca hubo nadie más rápido que él y fue amigo íntimo de él. Además, Doc Holliday era jugador, era jugador de póker. Sí, por la película lo dice. Y se conocieron cuando Wyatt Herb estaba de Alguacil antes de Topstone en un pueblo no recuerdo a cuál y se conocieron y vio evidentemente que era un amigo, era alguien para tener como amigo más que como enemigo. Leal. Y fue muy leal y fue, bueno, gracias a eso en Topstone con el tema de los Clayton y el dolor gracias a Doc Holliday y a los demás y a los hermanos y para que tú sepas también que Wyatt Herb iba con escopeta más que con pistola. O sea, es como el refrán. Porque con escopeta no tienes por qué ser rápido y no fallas. Exacto. Y tienes mucho perdigón. Exacto. Mucha abertura de disparo y mucho alcance. Entonces, yo vengo a referir a eso. Es una especie de ejemplo. De lo que vengo a referir a veces es que tenemos mitos o personas mitificadas y si conociéramos realmente la historia real de cada uno diríamos, hostia, pues si llegó a viejo no sería tan bueno o no se había enfrentado a tanta gente. Porque al final el que se enfrenta constantemente a la muerte es el que la acaba encontrando. Más posibilidades hay de que la encuentre. Dicen que el cementerio está lleno de valientes y otro refrán que el español es un idioma maravilloso por el refranero dice que el sil lleva el agua y el niño lleva la fama. O sea, que en este sentido Doc era realmente el valeroso. Sí, pero conocido fue Wyatt Hale. Bueno, y también los colegientes que están en todas las películas y todas las referencias. Lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, te enfrentas constantemente al peligro debes ser capaz de seleccionar los momentos en los cuales tienes que imponerte o en los momentos que tienes que causar un gran daño. No puedes causar un gran daño cuando estás en una superioridad o cuando tú realmente a nivel verbal lo puedes solucionar. O con la gesticulación o con miradas lo puedes solucionar. Tú tienes que rentabilizar los momentos en los cuales haya enfrentamientos físicos. Hay una frase que se dice mucho, se dice el verdadero ganador o el luchador es aquel que se levanta después de haber perdido una batalla. Dice, pero hay una cosa que olvidamos. Tú, por ejemplo, piensas que en la época de los vikingos el que perdía una batalla podía volver a levantarse al día siguiente porque el que perdía una batalla o perdía un brazo o perdía una pierna o era muerto. O moría de tonterías. No puedes permitir hincar rodillas. Eso de que el que se levanta es el ganador es mentira. Eso es una película que nos hacemos haciendo ver que todo el mundo que lucha es como darle un valor adicional al luchador. Pero es que el luchador solo por luchar no es ganador. para ganar hay que tener una serie de habilidades y evidentemente el trabajo físico, el trabajo intelectual, el trabajo psíquico, el trabajo emocional, todos estos campos hacen que una persona llegue a un nivel donde pueda enfrentarse constantemente a los retos y salir victorioso o lo menos herido posible. ¿De acuerdo? No sé por dónde digo la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Es necesario enfrentarse siempre? Yo hablo, por ejemplo, él hablaba del tema de las denuncias. 48 denuncias que no es moco de pavo. 48 denuncias por agresión que son motivadas debido a un trabajo donde tú estás haciendo de portero de discoteca que en aquella época no trabajas para ninguna empresa, la normativa que había respecto al tema de las lesiones, pues la mayoría de las lesiones que ahora se consideran delito entonces eran faltas. Ahora, por ejemplo, le rompes una falange a alguien es un delito a rotura de hueso. Entonces, en los años 90 era falta. Incluso un tabique nasal según como fuera quería decir, bueno, podía ser delito pero las penas eran mucho menos graves en cuanto al daño causado. Entonces, ahora mismo no puedes tocar a nadie, haces un empujón a uno y declara que tiene lumbalgia y coge la baja puede ser hasta delito, ¿me entiendes? Aparte tendrás que pagarle todo el tiempo que haya estado sin trabajar, etc. Entonces, no iba así la cosa. Entonces, contrataban a gente que estaba cualificada físicamente porque eran gente que eran campeones de artes marciales o gente que tenían una gran mediadora física. Perdóname, ¿y había seguros de responsabilidad civil? No. ¿Las discotecas se hacían cargo? O sea, ¿iban todas las denuncias y todo iban a tu mochila, a tu cuenta? No, vamos a ver una cosa. Tú estás contratado, tú tenías un contrato de trabajador que especificaba portero. Era portero. Así como el camarero es camarero, el del office es recogedor de vaso, lo que fuera. Tú eras portero. ¿Qué quiere decir portero? Portero significaba que si tú tenías algún problema, en el sentido de que tenías que solucionar algún problema y hacías daño a alguien físico, la discoteca se hacía como responsable porque tenías un contrato que te cubría. Porque tu trabajo ya tenía que ver con el tema de sacar gente de la sala, evitar la entrada de gente conflictiva. Por ejemplo, alguna vez te conté lo de los Hell Angels, aquella época que estaban también. Luego hablaremos de todo. Motoristas, pues claro, lógicamente, dejar entrar a 30 motoristas de Harley, de estos, que eran ajusta a cuentas, eran cobradores, que tenían hasta la policía acojonada, pues hombre, era venderla, dejar la discoteca, pensas, de que todo el mundo consumirá sin pagar, problemas dentro, todo el mundo amenazado, la gente se iría porque hay un ambiente que no. Bueno, pues imagínate lo que puede ser evitar la entrada de 30, 40 motoristas que van todos con la Harley y ves uno que es conocido que es la cabecilla de los Hell Angels de la zona y dices, hostia. Luego nos contarás esa historia. Hay varias, hay varias veces o cosas así y con ellos en particular o con otro grupo motoristas quizá no tan conocidos. A día de hoy Barcelona es de las ciudades, al menos de España, con más índice de delincuencia y de las consideradas más peligrosas. ¿Cómo lo ves? Hay mucha diferencia respecto a esa Barcelona de los años 90 donde tú trabajaste en la noche y que luego nos gustará mucho que nos hables un poquito de cómo era esa noche, que en qué peligros te enfrentabas, qué situaciones viviste porque me consta que viviste situaciones que ni en el cine. Sí, viví situaciones límite, sí, y tú ya lo sabes porque te lo he explicado una vez y bueno, y la gente que me conoce de Terrassa lo ha visto y lo percibió mucha gente, o sea, lo vio in situ. El tema de ahora de la noche, bueno, el tema de la noche yo no lo trabajo porque hace muchos años que no estoy en la noche ni aceptaría ahora mismo ya con la que tengo tampoco. Un trabajo de ese tipo pero ya te digo que todo va por empresa, por empresas de seguridad entonces estamos hablando de guardias de seguridad con lo cual, bueno, no pueden hacer según qué tipo de cosas o detenciones, hay que llamar a la policía entonces la peligrosidad es entre comillas menor ¿Por qué? De la que tú viviste. Claro, porque tú en ese momento no tenías el amparo ni de la policía ni de nadie, eras un portero de una discoteca concreto que tenías que resolver la situación. por decirlo de alguna manera ¿no? Entonces es diferente ahora un guardia de seguridad por ejemplo tú vas a robar te vas a robar a una tienda del Zara que esté en un centro comercial a ti guardia de seguridad te puede coger con la ropa que ha robado o lo que sea pero no te puede ni retener o sea, te puede retener pero tiene que llamar a la policía tiene que registrarte a la policía o sea, quiero decir y si tú te pones a malas y le pegas un empujón te vas y no hay ningún problema entonces no porque tenías que superar si tú eras un portero decías no entráis vosotros perdona no podéis entrar buena noche pasa no podéis entrar no vais en condiciones por ejemplo la gente iba totalmente colocada de bebida o de droga tú lo veías veía gente ya con un aspecto o ya eran conocidos también de la zona como delincuentes o gente que es kids y decías no podéis entrar porque no estáis en condiciones ¿y tú qué te pasa? es que a ver no estáis en condiciones para entrar no puedo dejaros entrar y encima te menospreciaban por tu altura a lo mejor también bueno eran así de imbéciles bueno algunos sí me encontré una vez con uno entonces había un equipo de fútbol que jugaba en primera división de fútbol de baloncesto que jugaba en primera división que la de Badalona se llama Cotonificio sí el Cotonificio y me acordaré toda la vida que había un jugador de dos metros venían a celebrar no sé qué iban colocados como rata porque venían era lápter donde estaba yo que venían de otro local y había uno de dos metros y pico de aquella época conocidillo no me acuerdo el nombre ahora que cuando les dije que no podían entrar porque no estaban en condiciones era de color me hizo así me hizo small, small small y le cogí el brazo le pego un barrio y lo tiro al suelo y pues una movida y me acordé toda la vida de eso small, small, small la cara que le quedó cuando cogí la nuez pues fue espectacular pues son ejemplos que te pongo entonces eras tú claro, tú eras la puerta eras el que estaba en la puerta yo tenía los forfeits por ejemplo había otros sistemas ¿qué es eso del forfeits? forfeits eran tarjetas donde había las consumiciones el valor de la consumición y cada vez que consumían les clicaban o sea, iban clicando cuando salían tenían que entrar a la tarjeta y abonar o sea, perdón tenían que pasar por caja abonar y salir con la tarjeta ya de salida que les daban cada día un color diferente cuando tenían la tarjeta de salida ya habían abonado el importe pero muchos no te daban la tarjeta de salida porque no habían abonado el importe ¿qué hacías? conflicto conflicto quédate aquí espérate un momento si erais varios en la puerta decías ven conmigo al cuarto vamos a hablar pues tenías que hacer que pagar al importe ¿dónde está el forfeit? lo he perdido pues el importe completo son en aquella época 3.800 pesetas eran las pesetas años 90 3.800 pesetas pues tienes que abonar todo el importe o sea tu puesto era el más importante de la discoteca el de más responsabilidad al final salía el forfeit y era no si son 1.200 vale pues págalo no lo has perdido porque no son tan tontos si lo pierdes pagas todo bueno pues esa es tu labor dices coño en una discoteca donde te pueden entrar en una noche 1.800 2.000 personas siendo hacer de 11 a 10 de la madrugada el día siguiente dices ¿cuántos casos de estos te puedes encontrar cada sábado por la noche viernes por la noche domingo por la tarde que habríamos jueves por la noche y hace cuatro sesiones pues imagínate tú pues tenías tenías que cobrar tenías que claro tenías que hacer las cosas si no te pagaban o si había alguno que decía ¿qué pasa? ¿me va a romper la cara? pues bueno pues tenía aquí estaba cada uno lo interpreté como quiera era una época muy diferente era muy diferente entonces lo que sí que llegó un momento que tú te das cuenta porque yo estaba estudiando Derecho yo es que no era un tío de la calle bueno tú estudiabas Derecho porque dijiste con tanta denuncia tendré que defenderme yo estudiaba Derecho porque me estaba financiando lo que era la competición de culturismo o sea yo era competidor de culturismo y para poder competir viajar hacer cosas yo me pagaba yo me mi sueldo lo sacaba del fin de semana muchos días me sentaba porque tenía competiciones pero bueno tenía buenas sesiones tenía un porcentaje ya te digo de la caja entonces ¿qué pasa? tú ahí eres un poco algo que ahora mismo sería irreal pero cuando tú coges un nombre eras como el sheriff de un poblado cuando tú coges un nombre cuando tú ya has tenido empiezas de nuevo y te tantean digamos los más conflictivos te van tanteando te van tanteando no tengo tarjeta no traje cuando tú ya van viendo que no te pueden torear que a alguno de los más malotes ya le has pasado le has pasado piedra por la piedra y luego dicen hostia este tío es peligroso este tío el enano ese está loco ese tío está mal de la cabeza cuidado con este entonces ya corría la voz y ya la gente se comportaba pam 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 y cuando venía gente de fuera claro yo estaba en Terrassa y esa discoteca venía gente de hospitales de Cornella de Barcelona tenía que correr la voz no solo en la población de Terrassa tenía que correr casi todo en lo que era Barcelona y circundantes ¿sabes? porque eran pocos after pues ¿qué pasaba? que era como un reto constante era como una tensión de ir a trabajar y tener que ir equipado y ahora claro que no lo podré decir pero tenías que ir equipado preparado estamos hablando de ciertos instrumentos puños a América las manos son una cosa pero hay que ir preparado entiendo y tenías que ir preparado era como un poco ¿por qué no decirlo? ir a una guerra a un conflicto sabías que en la noche sería imposible que esa noche no hubiera ningún conflicto es que es imposible en la noche la gente saca lo peor de sí mismo con las drogas volcados borrachos vienen tres que son no sé qué luego había un problema adicional un problema adicional que la gente que ha trabajado conmigo durante años los que han podido aguantar y han tenido el valor de seguir a mi lado se han dado cuenta José es que estamos trabajando en el after diríamos el único que está en la zona del Valles que cierra y de Barcelona que cierra estas horas o de los pocos y nos estamos encontrando que la clientela que tenemos a partir de las 5 de la madrugada son porteros de discoteca son otros porteros de otras discotecas que también hacen tu misma faena también son tíos que todo el mundo respeta viene el Javier del Tal viene el otro de la Verdun viene el Benito de no sé dónde viene el Musta viene cuidado sabías quiénes eran y tíos también que eran conflictivos ¿por qué? porque eran tíos campeón del mundo de Kikushinkai campeón de España de boxeo etcétera entonces tú tenías ahí un enfrentamiento también a partir de las 5 con gente que venía de trabajar que venían de marcha y que tú no les podías decir que no podían entrar tú eres el fuerte ¿no? ya voy a hablar de ti ¿sabes dónde estoy yo? yo estoy en el Fibra Óptica ah muy bien de Barcelona ¿sabes quién soy yo? no pues tal venían a tomar algo aquí con y no venían en plan relajados venían todavía a medirse no habían tenido bastante a principio no algunos no luego sí con el tiempo ya todos hicieron incluso el típico que te viene ya cuando ya has empezado a tomar el pie con él pero que al final pasa por por lo que tiene que pasar y llega y aquel momento que te dice hace colega y dice oye José ya no es fuerte José si tienes algún problema esta noche que veo que tú estás solo con otro que te han fallado los otros compañeros estamos adentro de nosotros y salimos y nos avisas y te echamos la mano lo que haga falta y luego la frase no tranquilo gracias te lo agradezco mucho pero si yo realmente tengo que recurrir a vuestra ayuda para solucionar un problema entonces mejor que no venga ya os quedáis vosotros en la puerta y la lleváis a vuestra manera no hombre no tampoco es eso o sea que decir tampoco no puedes mostrar tampoco debilidad de decir no no ayúdame sácame de tengo tres tíos aquí mira tengo aquí al tal no quiero decir nombres también porque la gente era había gente que tenía nombre y apellido allí que aún no los conoce la gente y no podías no podías tampoco mostrar debilidad tenía que decir a la gente hostia este tío se lo soluciona solo no pide ayuda ¿me entiendes? José María ¿pero era un enfrentamiento buscado o era solamente una cuestión de respeto? no se medían a lo mejor se medían era un reto sencillamente es que se van a tomar algo a una discoteca donde ya han acabado de las otras discotecas es el after ya no hay más sitios para ir a tomar algo todo el mundo está allí todas las prostitutas del Menchu del puticlub más grande que había en Tarras entonces que eran tres plantas todas las prostitutas han acabado el trabajo y algunas pues la mayoría van allí a hacer más clientes o a ligar porque igual van a ligar no tienen por qué estar prostituyendo vaya ganas que tenía estaba lleno de señora de la noche sí señora de la noche damas del amor y mucha gente pues claro sabía que había ese ambiente y hostia yo quiero entrar aquí porque aquí es donde se mueve el ambiente está para reventar y se junta si tú le dices que no entra es que le estás cortando el rollo oye tío que le estás cortando el rollo que vengo de Barcelona oye que vengo de Cornella Tarras hasta media hora o un poco más claro y además mal caldo de cultivo se junta pues eso la euforia los estupacientes mujeres bueno ese caldo de cultivo es conflicto seguro y se junta gente de la noche de la prostitución y se junta policía también mucho policía que va de paisano mucho policía también que ha acabado el servicio y viene de marcha tipo torrente bueno alguno alguno tipo torrente alguno más más que el torrente que yo soy yo sabes quién soy ya me conoces que el otro día hiciste la denuncia te hiciste una denuncia y tuve que tramitarla o sea amenazas de que ¿cómo era tu relación con los cuerpos de seguridad José Miguel? yo realmente en aquella época tenía muy mala relación y sobre todo en aquella época que no habían los Mossos aún estaba la policía nacional en Terrassa no había la guardia civil porque eso estaba más en pueblos y tal y la policía nacional pues yo no tengo que agradecer gran cosa a ellos en aquella época no ahora supongo que será diferente te voy a decir que tras las 48 denuncias que me cursaron a mí como agresión puede haber puede haber más de de 10-12 que no era yo la persona que había causado daño pero eso es falsificación de documento público pero venían o sea y en esa noche de una discoteca donde yo no estaba trabajando yo estaba trabajando en el After igual esa discoteca estaba en la Rabasa estaba en otra zona y me venía a denunciar el nombre de José María Forza pero eso es muy fuerte o sea tiene una fijación pero es que me llegó a decir me llegó a decir un policía me dijo si sabe qué le pasa dice que usted tuvo aquí un problema con unos compañeros que no los dejó entrar una noche porque no iban en condiciones dice y cada vez que están de guardia pues viene alguien dice no es que a un tío claro entonces hay muchos culturistas y anteporteros dice un tío fuerte así bajito y tal moreno me ha pegado fuerte José María Forte ¿no? y entonces ponían José María Forte y ya pues de ahí yo me tuve que presentar a más de 10 juicios creo que fueron 12 un día lo ponte aún guardo una carpeta y ponía discoteca poner y si estuve trabajando ¿cómo se decía? number one discoteca no sé qué terraza del cel no sé qué y estaba yo ahí como si fuera el jefe de puerta y dice pero si es que esa noche tuve que traer testimonios diciendo coño atestiguan que yo estuve aquí si te colgaban el muerto de todo sí pero es igual pero es que yo hubo un momento que incluso alguna de estas donde yo presenté testimonios de que estaba trabajando con el contrato y que la gente ha testiguado que estoy esa noche trabajando ahí decían no no pero es que esto está a 10 minutos de coche ¿usted dónde aparca el coche? no yo lo tengo en batería delante de la discoteca ¿usted coche suyo tal y cual y pim la matrícula? sí pues tenemos fotos que usted lo aparca o sea y la parte de la otra ocupándose de demostrar que yo podía haber cogido el coche y 10 minutos me hubiese podido ausentar también es cierto que en aquella época muchas veces había discotecas que eran de mismo propietario pues cogían y decían oye una llamada oye necesito un refuerzo aquí estáis tranquilos sí pues trae a cuatro que tengo un problema a la puerta muy grande con motoristas con los del Enrique el gitano con quien fuera entonces a partir de ahí la gente pues también muchas veces está trabajando en la discoteca pero se iban a otra ¿vale? entonces había esta cosa bueno tenía esa excusa ¿no? y a mí me colomaron bastantes cosas que realmente yo lo que cometí siempre fue por defensa en defensa nunca golpea a nadie en primer lugar quiero decir aquello que dices no, usted es agredido en primer lugar no yo siempre esperaba dices siempre recibes el primer golpe ¿no? por decirlo de alguna manera pero tampoco es cierto o sea tampoco es cierto que tú recibas el primer golpe porque tú es el momento que tú ya ves la intención la intención ya ves el tío ya te rodea dice ¿qué te pasa a ti rata de mierda? no sé qué y tú ya dices bueno pues ahora o espero que me la meta o le meto un barrido pero claro yo lo que también he sido muy bueno siempre porque he hecho bastante yujitsu y artes marciales al tener gimnasio siempre desde siempre desde el 91 pues yo tenía siempre maestros los que tenía contratados como expertos en artes marciales me daban clases a mí personales entonces yo tenía el tema de los barridos muy de la mano el tema del barrido barrido pam pam y torsión y cogerlo por la lunes era no tenía que golpear prácticamente a nadie lógicamente eso lo puedes solucionar si tienes un tío delante pero si es un grupo y tú estás solo tú y con otro chaval al lado que aunque esté fuerte no es tan decidido a veces sí que tenías que conectar José María y ya para concluir de ese aspecto de tu vida cuéntanos cómo es acumulación de las 48 denuncias y las creo que fueron dos o tres conflictos principales que me has contado en otras ocasiones que te llevaron a que te metieran dentro de la cárcel eso fue una experiencia para ti me imagino un antes y un después de la vida ¿no? Sí una persona de buena familia que siempre mis padres me han inculcado valores nunca hubiese pensado estar en una cárcel porque tú supones que una persona que está en la cárcel es porque ha cometido algún delito bueno y las relaciones con gente de mal vivir pues un tío que está estudiando derecho más o menos culto de buena familia pues acabar ahí pues para la familia para mi madre por ejemplo que era una persona que era joyera era una persona que tenía relaciones con gente de alta alcurria catalana de allí pues que era clientas de Mata de Pera cerca de trasera residencial de empresarios etcétera pues bueno fue un trauma fue un trauma para mi familia para mí hombre para mí también pero ¿cómo fue? ¿cómo fue? bueno fue porque realmente hubo una acumulación de denuncias y hubo un problema en particular que fue una noche donde sorteábamos una moto una moto de estas bueno como era tipo Harley no era Harley pero era estas también así de tipo Harley y esa noche se llenó a reventar entonces esa noche tuvimos la mala suerte bueno yo siempre trabajaba con camperas iba vestido a mi manera esa noche nos hicieron un uniforme un traje a medida y tal y estábamos del traje bueno lógicamente llevaba un cauzado pues tampoco era práctico porque mis camperas llevaban unas sueldas antideslizantes tenían las punteras de hierro yo estaba preparado pero esa noche iba con un zapato normal que no había probado nunca trabajando que resbalaba y todo iba con el traje súper incómodo y sorteábamos la Harley pues hubo un momento que estaba la discoteca a reventar y nos tuvieron orden de no dejar pasar a nadie más y llegó un grupo que hacían una despedida de soltero y por casualidad por desgracia la despedida de soltero era de un gimnasio de boxeo muy conocido que estaba detrás de la discoteca o sea que era gente conocida y el que venía hace la despedida de soltero que se casaba por decirlo era campeón de España de boxeo de peso pesado conocido todo el mundo sabemos quién era entonces ¿qué pasó? iban colocados como ratas me dieron orden de no dejar pasar a nadie estaba reventada la discoteca no cabía a nadie no cabía a nadie y bueno pues yo educadamente digo no mira me sabe mal digo pero es que esta noche ahora mismo os podéis esperar un rato dar una vuelta y luego venís está a reventar es imposible le han dado orden de que no pase nada hay nadie y me dice me dice uno dice ¿tú sabes quiénes somos nosotros? somos del club boxeo Terrassa no sé qué tal y cual digo bueno sí me suena y tal pues aquí vamos a entrar por cojones no sé qué digo pues vais equivocados por favor apartaros de la puerta y tal y la discoteca tenía la entrada tenía como ocho escaleras ocho escaleras me cogen del traje de aquí y me tiran para abajo ya me caí me caí se me tiraron encima y al momento los compañeros tenía dos tíos uno de dos metros un tal nene le llamamos nene dos metros y otro metro ochenta y siete así al Andrés que te lleva doscientos y pico kilos en pere de banca eso va a decirte que eran mis ayudantes eso sí dos tíos que eran con un nivel cultural bajo no hablaban casi eran mucha percha pero no tenían media torta ¿sabes qué hicieron? bajaron la persiana y me dejaron a la calle con la despedida de su telo jodas fueron al coche cogieron un bate de béisbol metieron un trallazo en la cabeza pero de tan fuerte que me pegó o tan mal que agarró el bate le saltó disparo y se me puso detrás de unos coches debajo de unos coches esa tuve la suerte de yo de que no pero el bate te llegó a impactar me abrieron me abrieron ¿tienes la cicatriz? sí, sí, por aquí tengo sí, por aquí tengo aquí se me noté como se me encharcaba como se me tirara un vaso de agua pero José María un bate de béisbol con una cierta fuerza que el suso ha dicho eso abre la cabeza a alguien o te debieron dar mal no de lleno no, de las que yo supongo porque estaba en el suelo y claro cuando estaba en el suelo me estaban cogiendo y tal me estaban recorporando y tal como de eso como si me echara agua encima y me quedé como muy atontado pero bueno, rápidamente pues rápidamente pues eché mano del bolsillo y llevaba el comodín llevaba un comodín pues ahí empecé a trabajar un puño de arriba de Sudamérica en definitiva allí pues yo intenté defenderme como pude acabé acabé con mordiscos realmente me faltaba incluso para el de España creo que me faltaba que me faltaban dos semanas para el comodín de España para el comodín de España que estaba seco como la mojamos sí, sí pero aún así me mordieron el pezón aquí mismo que me arrancaron la piel me dijo el médico porque tenía la piel tan fina que solo podían ¿sabes? y con la ropa y tal pues no y bueno y entonces llamaron los compañeros aparte de entrar a la discoteca no se ocurrió otra cosa que llamar a la policía a la nacional y bueno vinieron a la nacional cuando yo estaba enfrascado con todo el grupo ya a tope ya me habían dejado sin ropa ya tenía o sea la parte de arriba ya tenía solo una manga el pantalón solo tenía una pierna no tenía zapatos lleno de sangre mía ¿a cuántos te enfrentas estamos hablando? en el juicio se presentaron 10 personas pero eran más o sea todos esos contra ti 10 personas pero eran más ¿pero sabes que es el problema que hay? es que cuando vino la policía con que yo al que al que inició toda la bronca que era el que se iba a casar este el campeón de España no lo había podido coger o sea es el que se salió de rositas pues me cogió la policía intentaron detenerme aparté a uno tiré a otro al suelo con un barrido y me fui a pal tío y lo cogí contra por la cabeza contra las al campeón de España contra contra la pared que había que era todo de piedra de piedra 36 puntos apareció en el juicio con la cabeza rapada bueno con la foto con la cabeza rapada con todo esto como una red de cosido no le sirvió ser campeón de España para nada en ese caso no le sirvió la calle es una cosa el ring es otra pero yo agredí a la policía resistencia a la autoridad agresión uno tuvo un problema en la pierna un señor mayor que había un policía nacional de estos gordos que cayó como una se le jodió la pierna bueno es más cuando a mí me detuvieron por decir alguna manera me llevaron a curar pero me detuvieron porque pasé la noche el clavozo pero ellos también los detuvieron pero ¿sabes qué pasa? coincidimos todos en la misma comisaría ¿sabes qué pasó? con que habían solo cuatro policías nacionales a mí ya tenían una habitación ellos en otra cuando se enteraron que yo estaba allí fueron a por mí otra vez y otra vez se inició la bronca dentro del ¿pero quiénes fueron? ¿los boxadores? ¿otra vez fueron? sí claro yo estaba solo y la policía lo hicieron a posar lo hicieron a posar la policía la policía nos separó pero estábamos a la misma solo en una comisaría en Terrassa solo había una comisaría de policía nacional y pusieron a todos los agredidos todos juntos claro porque todos teníamos que hacer declaración y todos teníamos que pasar al calabozo para el calabozo lo pasas la primera noche allí no lo pasas en la Modelo en ningún sitio lo pasábamos todos allí hay que tener un poquito de vista me imagino hay que tener un poco de vista amigo amigo ¿qué quieres que te diga? todas estas cosas cuando hubo el juicio y tal yo las hablé al juez pero ¿qué pasó? a mí nadie me hizo casar a mí lo único que me hicieron a mí solo es que me dijo el fiscal es imposible que una persona aunque haga pesas con su envergadura porque estos se presentaron al juicio con fotos mías compitiendo este campeón como si fueran armados yo soy campeón de culturismo con fotos mías se presentaron de la revista Musclanfines que había salido en los meses anteriores y ¿sabes qué dijo el fiscal? dice con su envergadura a su altura y usted es imposible que haya podido causar 10 partes médicos como tenemos aquí y uno con lesión de cadera otro con lesión de mandíbula hubo recusieron la boca porque hay que quedarlo ¿sabes que la mandíbula se derrompe? 6 meses comiendo con caña otro tenía también una vertebra partida este la cabeza o sea que Rambo 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 era un principiante contigo para contigo es lo que dijo el fiscal dice pero a ver me va a hacer usted creer que la agresión partió de parte de estas personas que presentan parte y me digo y usted solo tiene una hematoma ah sí me pegaron una patata con una martina aquí con esas zapatos no me rompieron el pómulo un hematoma aquí unos mordiscos y con la cicatriz aquí que es de tal bueno que es de tres puntos porque bueno es que fue de rafael no te crea no y el fiscal decía se reía y yo me levanté y digo a ver por favor digo yo no tengo ninguna culpa de que usted no haya estado nunca en un lugar donde ha habido un problema real de discoteca donde haya un problema real de enfrentamiento físico si usted no lo ha presenciado nunca porque ha estado toda la vida en la biblioteca empollando y viviendo una realidad alternativa que no conoce o sea que conoce una realidad que no existe la realidad de la noche es otra y si no pongo una cámara y vengo a verlo el juez de sacato fuera de la sala los municipales me sacaron de la sala eso no es juicio pero antes de eso dormí en el calabozo evidentemente y yo ya cuando estuve delante del juez porque después de estas tres días detenido perdóname José María pasa al juez José María no me ha quedado claro qué pasó ya cuando os juntaron a todos a los agredidos a ti en el calabozo en la comisaría no nos lo has contado qué pasó intercambio de golpes otra vez sillas yo por ahí con las sillas para que no entraran dos o tres golpes que me pegaron tres o cuatro golpes que pegué yo con los vellos reventados luego vino más policías luego vino más coches y tal nos separaron luego dormieron ellos en unos calabozos y en otro solo y otra vez tú solo contra tres días insultándonos los tres días insultándome te mataremos hijo de puta sabemos dónde vives los tres días los tres días y el calabozo este era un calabozo esto no es calabozo no tres días pero un día sí calabozo sabes que hay varios hay varias celdas son calabozos de entonces nacionales ahora los municipales también tienen y está pues estás allí luego me pusieron delante del juez y cuando vio todo el tema de las lesiones y tal porque ellos primero habían ido a curarse antes de venir para allá igual que yo pasa que yo fui antes y acabé antes y después fue cuando vinieron ellos yo estuve tres días y luego cuando pasas delante del juez dijo usted tiene todo esto es cuando se acumuló todo y tú al juez no le dijiste pendiente tiene esto acumulación de denuncias por agresión y encima tal perdóname a puerta gallola a puerta gallola y el que no sepa qué significa que es a puerta gallola que lo busquen el chaje petí el juez dijo a puerta gallola es que yo no puedo hacer otra cosa que llevarlo que enviarlo directamente a Zalamodelo perdóname José María tú en el juicio te representabas a ti mismo o tenías tu propio abogado yo tenía el abogado de la empresa de la discoteca del McIntosh en este caso para que sepa la gente McIntosh Terrassa los que son de Terrassa saben a lo que me refiero el problema que hay que la discoteca tenía un abogado que era un bebedor un borracho y se presentó al juicio no mi cliente a ver es que está fuerte pero no suficientemente fuerte como para que presenten estas fotos porque el culturismo le decía pero di que el culturismo no es no es no es artes marciales coño es que el culturismo es otra disciplina y digo me puedo defender yo o sea fue un desastre aquello fue juntarse a puerta gallola a puerta gallola aparte que yo no me callaba yo no me callaba digo estaban sentados aquellos sinvergüenzas porque estaban sentados los sinvergüenzas en el juicio y yo me los estaba mirando y con que me habían amenazado y tal digo y aparte que yo con estas personas digo esto no son personas porque son unos cobardes en lugar de venir uno a uno dos en dos vinieron todos de golpe y los tíos allí todos nerviosos allí y la policía en la municipal también por ahí por la sala José María luego nos contarás tu ingreso en prisión y todo pero como ha sido tu relación posterior con toda esta gente se hizo un tupido velo que gente estos estos boxeadores del club de boxeo con los que tuviste el conflicto volviste a tener volvieron a interactuar contigo te volvieron a amenazar o algo no yo cuando ya volví a trabajar en discoteca cuando salí de la cárcel y eso a mí lo que lo que me dijeron es que que el del boxeo había dejado el boxeo que se había casado casi un año después cuando ya había pasado y que y que no bueno no no a ver realmente corrió la voz el forte ha tenido o sea y era como se multiplicó como la como mi mi imagen de peligroso se multiplicó por 10 o sea a mí en el sentido de ese no y te cotizaste a tope ¿no? 10% de la recaudación de la discoteca es más a raíz de eso también tuve después un problema con un gimnasio de taekwondo donde yo había había estado muchos años practicando artes marciales y el propietario lo había vendido a un alumno que era cinturonero cuarto dan el José el Pepe y bueno también tuve una movida con ellos también que venían a celebrar un campeonato de Europa que había ganado uno de los alumnos y tal también lo mismo Iván Borracho no lo dejamos entrar se lió la de San Quintín a Torta Viva y bueno al final se fueron eso fue un sábado por la noche el domingo por la tarde tenía al Pepe este al propietario del gimnasio que había que había traspasado me vino a disculparse y dice José dice ¿puedo hablar contigo? ¿puedo hablar contigo? sí dice oye es que me han dicho esto hacía el siguiente me han dicho que vas a venir al gimnasio cuando esté dando clase y me vas a pegar la paliza delante de todos los alumnos por favor no me hagas eso porque vas a arruinarme yo es que he pagado mucha pasta para coger el gimnasio es que si me haces esto porque si vienes si vienes allí dice por favor pero digo ¿quién te ha dicho eso? dice no, no es que claro con la movida que tuvimos ayer lo único que te puedo decir de ayer es que estabas con unos alumnos tuyos siendo tú el propietario y el que lleva a la gente a competir no has sido capaz de que se comporten como personas y frenar a la movida también fuiste inteligente de quedarte al margen porque las tortas se las llevó prácticamente uno que era el que había ganado el bus de Europa de no sé qué o sea las medallas se le bajaron al suelo todas todas hombre campeón vengate campeón porque vamos es que la calle es una cosa y la tatami es otra además yo también he sido competidor ¿me entiendes? José María en este momento que ha sido este enfrentamiento con 10 personas imagino que miedo has tenido pero lo has superado en este momento ¿qué ha pasado? ¿se ha levantado el animal que tenemos adentro el instinto de sobrevivir? porque oye lo que estás contando es muy fuerte es que yo miedo te puedo decir la verdad dicen que el que no tiene miedo es un inconsciente ¿no? porque por no tener miedo pues es ponerte a puerta gallola como comentamos siempre por la puta cara ¿no? pero yo en ese momento con que yo partía de que había actuado correctamente había habías educado y no había cometido ninguna ofensa yo me estaba defendiendo entonces yo lo único que hice fue ser metódico en aquel momento tú es como si tu cerebro esté encasillado en una serie de cosas que hay que hacer prioridades este está cerca este que viene aquí este el otro te están cogiendo por acá tengo que intentar levantarme tengo que coger esto si no me levanto estoy muerto porque estoy con una rodilla hincada en el suelo o sea que tenía que hacer una serie de cosas para sobrevivir como dices tú instituto de sobrevivir pero con que ya eran cosas que yo me había encontrado en otras ocasiones quizá no tan bestias pero ya estaba abezado abezado al enfrentamiento entonces yo ya tenía una forma de actuar mecanizada mecanizada entonces era cuestión de ir a saco o sea no puedes pensar dice no no hay que causar el máximo daño posible en el menos tiempo posible ¿de acuerdo? ya no se trata de chillar ni amenazar ni mirar se trata de actuar entonces todo sale solo el cuerpo actúa como una máquina entonces en ese momento es lo que se llama destreza la destreza que puede tener cada uno en el combate en el combate en un enfrentamiento físico la destreza ¿cómo se puede definir? pues la capacidad que tienes tú para interpretar los movimientos del otro prever lo que puede hacer anticiparte luego también mirar siempre a la cara y ver muy bien por dónde va cada uno de un grupo siempre hay alguno que es el que tiene la voz cantante o el que diríamos que es el que tiene más fuerza o más poder que es el que domina a los otros es como el ejemplo hostia del grupo este es el que tiene más tortas a este nunca le han partido la cara pues tú ya sabes que si a este tú lo cazas los demás flojean ya empiezan a dudar dice hostia entonces tienes que ir a por el más duro de los que hay y es la única forma de sobrevivir realmente ¿qué puede pasarte? una vez tan pegado ya con un bate tan mordido tan cogido por detrás y metían los dedos en los ojos que me rascaron todo esto también en el sangre o sea una vez van a por ti a sacarte los ojos a matarte matarlo matarlo para competir cuando me tocaron y me quitaron la ropa dijeron hostia cuidado está hecho es una piedra y me acuerdo que se llaman es una piedra que no se levante claro y ves que también tú tienes tus armas y bueno pues ya está no sé yo son cosas que que yo esto una vez claro yo lo he pensado muchas veces estas cosas te vienen en sueños no bueno son cosas de experiencia fuertes yo lo tenía casi olvidado y una vez al cabo de muchos años tenía una tienda en Badalona que habían pasado igual no te puedo mañar 14 o 15 años me vino un cliente de Terrassa que había trabajado de portero y esa noche había cerrado la discoteca y había venido allí de cliente y había visto la movida y me comentó todo porque dice que se quedó desde el principio porque se había portado cerrada cuando llegó y había el espectáculo liado vio desde el principio cuando a mí me y me explicó tú sabes yo me acuerdo de ti nunca olvidaré eso me lo contó de su manera y digo macho tan bestia fue dice tú parecías dice un rayo pa 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 bestia puta de película y yo le digo hostia pero si si no y me lo contó él y le digo coño pero esto es como todo cuando tienes una experiencia de ese tipo o tú ves una movida una movida donde hay algo de agresión espectacular tú con el tiempo tiendes a mitificarlo aún lo ves más más de lo que fue yo tampoco lo vi tanto pero a mí cuando me lo contó el chaval ese me quedé sí porque le hiciste esto porque te levantaste hiciste no sé qué a la policía vino un policía y antes de que tú no sabía ni que la policía te giraste le hiciste así lo tiraste al suelo y joder y fuiste a saco por aquel chaval aquel tío el de el dal porque lo conocía también este tío era campeón ese tío se medía casi metro ochenta metro noventa se te vio a ti y bueno yo no sé yo las cosas que he pasado en ese sentido son cosas que no no me gustaría volverlas a repetir realmente yo dejé de trabajar anoche justamente por no tener esta sensación de tener cada día que estar con con esa viviéndote con esa tensión interior que al final te hace estar siempre de día incluso mirando a todos los sitios porque cuando tienes problemas con la gente te lo puedes encontrar en los mercados te lo puedes encontrar por la calle entonces eso es una tensión que yo no recomiendo a nadie en aquella época pues era esto lo que había que quizá alguno puede decir hombre pero este tío hablaba por hablar está mayor y dice barbaridades yo no puedo demostrar tampoco que fuera cierto son cosas que os cuento como una evidencia personal sé que hay gente que aún está viva y que lo presenció en su momento y cosas que pasan que no son agradables pero te demuestra que que realmente hay la ley existe la ley existe toda una serie de normas de conducta en teoría teóricas pero que la realidad supera la ficción es decir en la noche ahora y antes y antes más es impredecible y ahora pues sí hay muchos problemas porque en Barcelona hay compañeros que trabajan en empresas pero que son porteros que preparo también y bueno por ejemplo en la zona esta de allí de la rambla de la rambla de las discotecas que hay alrededores y tal dice bueno ahí vienen vienen gente con pistolas y todo o sea le sacan la pipa y dicen no es que pipa aquí no se puede comprar pues la gente armada que hay los que hay disparados la gente que hay que lleva armas entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy en día te puedes encontrar cualquier tonto y te hace un disgusto claro en esa época tuya todavía el tema de las pistolas no sí sí había sí había también José María para ir cerrando este capítulo ya terminemos con lo que culminó que es tu entrada en prisión ¿cómo fue? ¿cuándo te dieron la noticia? ¿cómo tu mujer Irma que es tu gran aliada? no, mi mujer no estaba casado con ella aún me casé justamente al año siguiente mi mujer estaba de novia por decirlo así me vino a ver dentro me vino al inicio me conoció a esa imagen bueno eso creo que es muy interesante Irma que yo la conozco es una grandísima mujer y un referente en la categoría bikini ¿cómo veía ese tanto carácter tanta pasión? bueno pues no debe ser difícil para una mujer digo saber llevar a una personalidad tan arrollante y a un carácter tan fuerte como el tuyo ¿cómo lo sobrellevó? y luego ya lo enlazas esto lo enlazas con el tema de cuando te dieron la noticia de que tienes que entrar en prisión Irma tu familia y las primeras sensaciones y tu vivencia bueno una chica una chica de buena familia enfermera de profesión pues lógicamente que también entonces ella tenía novio estábamos empezando yo y ella en la relación y estaba pensando en dejar al novio o no entra en cárcel los padres son de buena familia pues lógicamente cuando ella venía a hacer unas visitas y tal ella le dijo que bueno entonces pero es muy bonito eso claro los padres me conocían encima porque yo había estado en su casa yo la conocía allá porque preparaba a su hermano para competir José María Gual y entonces claro sus padres me conocían se vean que era un tío de carácter así muy tal y entonces claro hostia piénsatelo bien este tío está en la cárcel bueno pues un drama por ahí mi madre mi madre llorando todo el día como la canción de loquillo esto de un hombre formal búscate un hombre formal mi madre por ejemplo no lo dejaba venir a verme porque cada vez que venía a verme se ponía a llorar como una loca y qué has hecho y qué tal qué has hecho pero cómo puede ser con lo que te he enseñado yo bueno yo allí pues lo pasé muy mal muy mal porque estás en un sitio donde evidentemente hay una serie de personajes de libro o sea además en la modelo la gente que no sabe lo que era puede mirar fotos en internet habrán fotos de cómo era yo creo que Alcatraz en cuanto a diseño de las cárceles más duras de la decoración yo creo que no le ve no le ve nada es una cárcel de los años 30 quiero decir era de color todo marrón marrón de ese marrón asqueroso y blanco y las puertas marrones mal pintadas todo lleno de porquería un suelo hecho polvo bueno lo que pasa es que cuando yo entré yo entré por decirlo en alguna era tuve la suerte de que el que estaba entonces de subdirector de la cárcel un tal señor Miguel cuando yo entré pues al ser culturista y te hacen la registro te registran bueno tienes que contar lo del registro porque cuando me lo contaste yo no podía parar de reírme ahora no sé cómo va en aquella época a mí nos ponían allí pues bueno en una habitación y te ponían una especie de 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 sería como un cazo un cazo un orinal un orinal sí un orinal y desnúdate y defeca ¿cómo que defeca? sí sí defeca porque tenemos que ver si vas empetado se decía empetado es decir la gente se solía introducir dentro de los condones o cuchillas de afeitar o jeringas para pincharse o bueno lo que fuera entonces claro tenías que cagar si no cagabas ellos se ponían unos guantes y te controlaban tal como lo oís y te desnudas encima te hacían un dedito bueno pues entonces yo ya digo bueno yo dije cuando vi también uno que ahí que se ponían uno que al lado que se ponían los guantes y tal que no sabes quién soy yo y empecé a chillar no puedo cagar que no tengo ganas no sé qué pues no voy a estar todo el día aquí y lo cogen entre dos y digo bueno digo perdona digo ven un momento digo a mí no me lo vais a poner esto digo si no me voy a quedar aquí para siempre para siempre pero me voy a llevar a uno por delante tuve la suerte y eso fue como se parece a la luz que vino un tío con traje con un con un trabajador de allí ¿no? con seguridad ahí un señor con traje me dice ah hostia señor Forte digo ¿cómo? hombre señor Forte es que me han dicho que hay un culturista me han dicho tenemos un culturista abajo hombre señor Forte ¿qué ha pasado? yo perdone digo ¿pero qué es esto? ¿de qué me conoce? no que soy el subdirector de la cárcel dice yo hace dos meses estuve en un seminario que hizo usted sobre dietética y nutrición con la marca entonces estaba con Best Protein y estuvo en el gimnasio de Castel de Fels del Ferran y el Mauri yo soy yo entreno allí porque estoy en Castel de Fels y estuve en el seminario con usted iba en chándal claro no se acordará de mí yo ¿qué me está diciendo? sí usted es una aminencia en esto todo el mundo lo conoce dice hombre ¿y qué le ha pasado? le explico un poco por encima la movida que tuve y tal dice hombre pues no se preocupe dice venga que se vista y tal denle un chándal y los chándal sabían rosas Luis rosas y verdes y le digo y me traen uno rosa y le digo señor Miguel digo no hay otro color dice bueno dice ¿hay alguno verde? dice creo que queda uno pues bájamelo y me puse el verde es una broma pero es verdad eran verdes y rosas y luego subimos para arriba y me lleva al despacho me dice bueno dice vamos a hacer una cosa con usted dice porque claro nosotros necesitamos presos de confianza presos de confianza son aquellos que hacen faena que los funcionarios muchas veces no se ven capaces de hacer o no quieren hacer ejemplo si alguien se corta las venas pues hay que entrar llevárselo claro con el peligro que ocasiona toda la sangre por allí si hay una ya reyerta en la 4 que son de reincidentes y de gente que tiene enfermedades de transmisión y tal cocainómanos de estos aerómanos pues los funcionarios muchas veces se niegan a entrar los presos de confianza tenéis que ir allí solemos coger a gente de artes marciales o culturistas hacer el trabajo para que los saquéis los lleváis a a curarse a la farmacia que tienen allí bueno entonces digo usted perdóname pero esos presos de confianza con los presos comunes hay dice pero el problema que hay con los presos de confianza tendrá muchas cosas a favor ejemplo celda solo tendrá una celda solo en la galería de preventivos usted estará no estará en la galería de internos está en la galería de preventivos tendrá una celda para usted solo no tendrá compañero tendrá una televisión que no tendrá que comprarla ni pagarla ni porque eso había que pagarlo y tendrá la celda abierta 24 horas no cerraremos nunca la celda podrá salir a pasear y tendrá y tendrá acceso al patio de donde se hace el baloncesto se hace un poco de deporte pero en horas donde no haya ninguna galería asignada a esa actividad o sea donde no hay ningún preso común vale pero yo le dije y yo no puedo acceder al gimnasio claro yo estaba compitiendo no puedo acceder al gimnasio y dice no el gimnasio no puede porque hay presos comunes lo único que puedo hacer yo es traerle a usted unas mancuernas y una barra me trajo una barra de madera con cemento con unos 15 kilos de cemento al lado y unas mancuernas también de estas que eran 5 y 5 kilos 10 kilitos con también de madera con cemento que lo tenían allí el hombre lo tenía allí me lo trajo a la celda con eso me preparé para la Fitform del 1997 que salió con Fidel Solsona saliendo permiso permiso para competir casi nada que la federación entonces el Ramos me hizo el favor no si estaba el Ramos me hizo el favor de firmar para aquí fuera bueno en definitiva yo allí lo que no pude estar entrenando si entrenaba en la celda también te digo que hacía sentadillas con los compañeros que habían al lado los ponía aquí encima dos a dos y me los ponía agarrados a la llicera bueno espectáculo era un show y luego lo que tenía que hacer ejemplo si te vienen tránsitos si te viene gente por ejemplo de Madrid de Valencia que están en la prisión allí acá de Henares donde fuera y te vienen a Barcelona que tienen juicio pendiente lo metían en la modelo a dormir esa noche para el día siguiente ir a juicio entonces tú tenías que recibirlos coger la ropa guardarla y archivarla darle un chándal rosa porque allí eran rosas prácticamente todos y bueno pues quedarte sus pertenencias meter una bolsa meter el nombre y tal archivarlo para cuando se fueran y aquella noche dormían con el chándal rosa y me acordaré toda la vida que me encontré con un tío casi dos metros que pesaría 180 kilos un monstruo que además era búlgaro o rumano no hablaba español casi y me dice pink color pink color no 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 y se puso agresivo allí casi y yo lo cogí y le cogí y le digo my friend no problem but no other color only pink please y el tío se me puso a llorar me acuerdo digo si a ver se me leerá aquí y el tío se me puso a llorar el tío es súper manso allí va tranquilo mi amigo tal y el tío se puso el chándal que además claro chándal un tío tan grande le quedaba el chándal por aquí los pantalones por aquí parecía que llevaba bermudas un gordo con una barrera que le salía un cuadro digo esto es para hacer una foto eso sí que realmente es historia de la realidad de lo que te puedes encontrar en un sitio así en definitiva allí me encontré con todo tipo de personajes que venían y venían bueno pues algunos funcionarios también lo típico ahora tiene que irse usted a la galería tal a traer unos colchones que tienen sarna o tienen no sé qué imagínate tú sarna que tiene que ver luego los guantes y me pongo los guantes la sarna como te entre y te negas y dices yo con sarna no voy a nada discutirte con un funcionario yo a sarna no voy por la sarna es esto yo sé lo que hay la sarna o sea la sarna la puedes contraer fácilmente aunque sea una persona muy limpia pero como se le mete la sarna en el cuerpo a pesar del refrán que dice que la sarna con gusto no pica pero no eso no es así bueno en definitiva cosas que negarte pues ya luego discutirte con un funcionario que ya te busca las vueltas pues si usted no hace eso ahora me coge me limpia todas las basuras que tenemos aquí puestas me limpia me hace me friega toda la sala me va al comedor me hace no sé qué y te hacía hacer fainas que luego al final decía y luego yo pues ya directamente un día me harté y le dije al tío digo a mí no me toque más los huevos y fue hablar con el Miguel digo el tío este me está tocando los cojones un tal mosquito que llamaban un tal mosquito que además ese tío era ese tío era un hijo de es lo que hacía cuando venía un chavalito así de 18 o 19 años rubito finito un poco afeminado lo metía en la celda con los moros me lo metía en la celda con los moros ¿sabes? eran celdas de 3 o de 4 habían igual 3 moros tenía celdas vacías o con tíos normales lo metía allí por la noche salías de la celda por los chillidos apartada quítame de aquí me están violando por favor y veías al mosquito mirando por la mirilla pues llamamos el mosquito y joder mirando y riendo una noche cogí y digo abre 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 y entre dentro saca el chaval chaval con los pantalones va abajo todo el culo y que lo lleva a enfermería tú no sabes lo que eso es terrible y lo ves que pasa y dices y estos mirando y disfrutando sadomasoquistas enfermos gente que trabaja de un tipo de faena que yo no la haría nunca y dices por qué la hacen hombre hay gente que es muy profesional lógicamente pero te puedes encontrar con personajes de este tipo y esto que estoy diciendo no es ninguna mentira es algo que me encontré y lo pude ver gracias a estar de peso de confianza como lo han visto otros compañeros y lo hablé con el señor Miguel y todo yo tenía confianza con él bueno el subdirector y se lo comenté y tal y bueno ya tenían noticias ya habían hecho partes con este tío y tal pero bueno lo que pasa esto como todo tienes mala suerte llegas allí un chavalito que yo que se lo han metido por cualquier gilipollez y en lugar de meter una celda con otro tío mayor normal que está ahí porque yo que sé la pega a la mujer o la mujer acusada de lo que sea y lo metes con tres bicharracos ¿me entiendes? está claro ¿qué aprendiste? ¿más agua tenéis? sí ¿qué aprendiste en la cárcel o qué qué es lo que más te diste cuenta de lo importante de tus prioridades y también tengo curiosidad de cómo era tu relación con los presos comunes porque vosotros erais los privilegiados los niños bonitos bueno realmente con presos comunes nunca tuve contacto exceptuando un par de veces que tuvimos que ir a buscar también material en la cuatro y otro material también en la en la seis que eran de gente reincidente y bueno la cuatro es con gente que ya tiene incluso enfermedades y tal la cinco eran comunicados la cinco era de de sanciones la quinta era solo de esas individuales donde te meten a ti solo durante mucho tiempo que no puedes tener visitas ni nada o sea ni comunicados ni comunicados la dos era de segundo grado y la uno era de gente nueva que que llegaba ahí y la tres también pero la cuatro y la seis era de reincidentes y gente ya con enfermedades estas de todo tipo yonkis y gente bueno muy conflictiva o gente que había matado gente en fin entonces una vez tuvimos que ir a buscar unas sillas para hacer una especie de seminario que tenían que hacer no sé quién para explicarlo para una persona que era motivar a la gente para dejar de delinquir para reinserción social que después tú hiciste esa labor durante mucho tiempo luego quiero que nos lo cuentes vale entonces fuimos a buscar un material y tuve un problema con uno con un tipo que había allí con bigote en un aspecto tal que luego me enteré que era muy peligroso y bueno tuve una especie de enfrentamiento porque el tío no quería que me llevara una silla porque decía que era su silla no sé qué rollo que la tenían allí en una sala donde veían la televisión todo esto de la cuarta y bueno un personaje extrañísimo entonces tuve un forceje allí y lo tiré al suelo y cuando me di la vuelta el tío me vino con un como una como una como una cuchara de estas de plástico y creo que era como un cuchillo la había la había afinado y casi me rasgó y todo bueno al final lo pude tirar reducir vinieron gente lo separaron y me lo digo casi casi si me dio la vuelta no sé cómo te pegan la yugular hombre claro porque eso lo que hacen es plástico luego lo queman y queda duro sí sí y la yugular yo lo vi pasó con un compañero nuestro en el Ponaeri que le cortó un chaval le cortó aquí con unas giletes que se ponían en medio un chaval y lo tuvimos que ir en el coche y menos mal que le metí toallas toallas y toallas aquí metidas y cuando llegamos casi estaba muerto se salvó la vida bueno eso es otro tema también de discoteca pues una movida estuve solo esa realmente la gente respetaba también es cierto que tuve en contacto con un tal Benito Benito Eufemia que había sido campeón de España y tuve también un problema bastante fuerte y estuvo mucho tiempo ahí metido y realmente lo conocí bueno también me hizo un poco de aval de que se había algún problema a este lo respetaba mucho yo de lo que saqué de la este me has comentado algo la historia de este Benito sí cuéntame pero es un tema es un tema que prefieres no tocar no lo que le sucedió a él y por qué estuvo en la cárcel prefiero que no hay un libro hay escrito un libro Benito Eufemia que la gente investigue que la gente aprenda un poco o sepa quién es o quién fue y su vida a mí yo lo poco que lo conocí solo puedo decir que me pareció un tío con un carácter espectacular con una personalidad muy fuerte y que realmente era un guerrero real de estos que no se encuentran fácilmente la gente lo respetaba que una palabra suya era que la gente se frenaba o sea a partir de ahí yo que aprendí pues aprendí que ni todos los que están dentro tendrían que estar dentro porque conocí también un chico que nos ayudaba en preventivos que lo habían acusado de violación y había sido una encerrona de unas prostitutas me explico toda la historia bueno una historia muy larga entonces un chaval majísimo que dices que hace esto aquí dentro quiero que le metieron dos años a ese conocí también gente pues incluso una persona que estaba conocida en preventivos que era que era abogado un tío muy inteligente un tío muy leído que hablabas con él y te pasaban horas y este había estado por estafa pero estafa alto standing le vendió al ejército le vendió es un caso que incluso luego de aquella época salía lo investigué lo buscaremos en edición vendió al ejército no sé si fueron 10.000 gafas de sol para el ejército para proteger y luego los estafó le sacó dinero no le llegaron nunca ¿cómo se llamaba el abogado? esto no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas nunca bueno, miraremos estafa al ejército también hay que tener muchos huevos para estafar al ejército sí, por el tío por el tío lo contaba y tal y digo coño qué personaje y estaba allí y digo hombre bueno, él estaba contento por eso que decía que era una de las muchas que había hecho lo que contó varias y gente conoce gente bueno, hay gente interesante peculiar peculiar muy peculiar ¿y qué aprendí? pues eso que ni todo lo que están tenían que estar y fuera hay más de lo que tienen que estar dentro que no están lo que pasa que aprendes sobre todo una cosa que quizá antes de meterte a según qué tipo de trabajos o a según qué tipo de faenas que pueden repercutir a la larga en tu futuro tener una experiencia como de este tipo totalmente desagradable pues tenías que haberte lo pensado antes ¿quién te llamaba a ti meterte a trabajar de portero y más conociéndome a mí mismo con las características que tengo que no tengo mano izquierda era atentar al diablo una cosa es ser portero y decir como hacían muchos compañeros cuando hay movida ¿qué ha pasado? ¿dónde estabas? no, es que estaba en el lavabo no, es que estaba dentro que me han llamado la barra tal que había un problema con un chico que no quería pagar vas a la barra ¿había pasado algo? que ha venido Sergio no, no ha pasado nada es que Sergio se ha escaqueado se ha escaqueado la movida yo no me escaqueaba yo veía a un compañero con un problema estaba ahí tenía un problema daba el callo el carácter este no es para trabajar porque no te escaqueas de nada demasiado te metías en camisa de once varas que me gustaría que los contaras porque antes me lo has dicho y me ha encantado la expresión que no tenía ni idea meterse en camisa de once varas metafóricamente significa meterte en empresas o en temas que en las cuales te vas a ver superado fácilmente o sea también es sinónimo de no te miscuyas en lo que no te interesa ¿no? ¿por qué? porque no vas a dar el callo en este tema bueno pues la camisa la vara la vara con V era una medida una medida que se establecía con una especie de de madera una vara de madera que medía ochenta y cinco centímetros y medio y eso se utilizaba en en las en las empresas textiles del siglo XIX 18-19 en España para para las telas para las telas era una medición para para las telas de de ochenta y seis cinco centímetros y medio la vara la vara pues cuando dicen camisa de once varas once varas multiplicado por ochenta y cinco coma cinco son nueve nueve metros y medio ¿no? aproximadamente pues eso significa que te estás metiendo en una empresa compleja porque tanta tela para hacer una camisa pues es un follón te va a sobrar mucha camisa pues entonces es metafórico gracias dicho sea de paso es bueno también que a veces que utilizamos frases hechas o utilizamos siempre frases que hemos escuchado de los mayores de la gente que tiene sabiduría y tal pero que nunca averiguamos el porqué de esa frase ¿no? el saber el porqué es importante para tener una referencia ¿no? evidentemente son metáforas es como lo que hablamos siempre de puerta gallola ¿no? dices que usted se pone a puerta gallola puerta gallola significa metafóricamente usted se pone de cara al peligro a darlo todo sin saber las consecuencias usted no es capaz de entender qué consecuencias tiene su en este caso puerta gallola actor de heroicidad es cuando un portero hay puerta un torero se pone en la plaza en medio de la plaza delante de la puerta de chiqueros que es donde salen los toros que cuando salen que no están ni pinchados ni valen de lillas ni nada salen con todo el ímpetu toda la fuerza toda la potencia de 600 y pico kilos y el tío se pone de rodillas se pone con el capote se lo pone aquí delante y hace así ¡pum! en teoría para que le pase por aquí muchas veces pues lógicamente la embestida es el momento del lance más peligroso el torero ese famoso que perdió el ojo con la puerta gallola aquí no somos taurinos pero hay que conocer nuestras expresiones yo personalmente no detesto la fiesta como mucha gente porque es parte de nuestro patrimonio cultural pero no he ido nunca y no es algo que me guste pero desde aquí como eclécticos que somos es parte de nuestra cultura ¿eres taurino? yo te voy a decir una cosa el tema el tema de la tauromaquia bueno ya fue tocada por Picasso y bueno ha sido ha sido un tema muy español por decirlo de alguna manera y yo de español tampoco me he considerado un españolista para nada pero la tauromaquia tiene todo un vocabulario todo una muy bonito un arte una idiosincrasia una significación en sí misma un ritual entonces eso no hay que desprender donde está mucho el mito el toro la mitología griega la valentía claro es muy criticado ¿por qué? porque hoy en día la cultura la domesticación del toro hoy en día está en contra de todo lo que significa pues eso es un ensalzamiento a la masculinidad por eso muchas toreras han sido disminadas dejemos el tema por eso te digo que entonces sí a ver es como somos eclécticos cogemos cosas de todos los campos pero mira José además el nombre de ecléctico yo vi una entrevista tuya con Luis desde ahí hemos empezado que le pregunto a Luis Luis ¿qué significa ser ecléctico? desde ahí para que veas como las energías se conectan porque la primera vez que yo mencioné el concepto ecléctico en las redes sociales en público fue gracias a una entrevista en cuerpos perfectos en una feria en el 2015 que me hizo José María y que me lo pasé fenomenal porque siempre que me ha entrevistado José María José María es especial tiene un toque totalmente diferente no es un entrevistador al uso sino es genio y figura y me preguntó tengo el recuerdo como si fuera ayer oye Luis toda la gente aquí en la feria me está preguntando ¿cuál es tu sistema de entrenamiento ecléctico? y yo te contesté que lo busquen en Google ahora les contestaría búscalo en Chagepetit bueno si evidentemente la gente por desgracia aunque tenemos mucha información y hemos avanzado mucho en tecnología y hoy en día tenemos los móviles ordenadores Google pues podemos consultar cualquier cosa diríamos que la inteligencia de uno y de otro o sea el que es inteligente sabe discernir o puede llegar a discernir entre la información verídica y fiable y de la que no lo es porque aquí cuelgas cualquier cosa y es información pero es información veraz o es información científica o verificable ahí está el tema ¿no? así es bueno hay la controversia si ahora el hombre es más inteligente actualmente que antes y yo veo claramente que antiguamente había más inteligencia porque no teníamos tanta tecnología hombres como como Marco Aurelio como Seneca tenían una preparación intelectual y global y ecléctica infinitamente superior a cualquier hombre de ahora y estamos hablando de años antes de Cristo bueno a ver tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que el ser humano cuando no ha tenido tecnología cerca pues ha desarrollado su mente desde un campo totalmente de interiorización piensa que la filosofía que es lo que podríamos decir la fuente de conocimiento base de la humanidad es gracias a la filosofía se ha sabido entender quién es el ser humano por qué está aquí cuál es cuál es cuál es el proyecto de vida que puede tener o cuál es la existencia misma es el que se ha preguntado sobre el conocimiento en sí pero claro hay una cosa que se llama inteligencia innata la inteligencia innata es la que tiene cualquier persona cuando nace y no todo queremos un mundo de igualdad que todo el mundo es igual pero no es así la realidad nos dice que hay gente con mucha inteligencia innata y otra que casi no la tiene y vamos a poner un ejemplo fácil de entender colocamos a dos monos dos chimpancés en dos jaulas exactamente iguales y un plátano colgado de un hilo o de una cuerda ponemos en un rincón ponemos un taburete a los dos y en otro rincón ponemos un palo a los dos habrá un mono que cogerá el taburete se saltará e intentará alcanzar el plátano no lo cogerá el otro mono tardará más pero también cogerá el taburete también saltará e intentará coger el plátano llegará un momento que el que está saltando para coger el plátano y puso el taburete primero generalmente suele ser el que pone primero va a buscar el palo rompe tira el plátano y se lo come el otro ni siquiera ha buscado el palo ni se ha percatado sigue saltando hasta que desfallece y muere por inanección curiosa anécdota eso es inteligencia innata son dos chimpancés exactamente iguales uno para sobrevivir ha utilizado la inteligencia el otro no la ha utilizado toda solo una parte solo ha conseguido el taburete bueno una vez tenemos en cuenta que el ser humano no es igual cada persona tiene una inteligencia distinta o una capacidad para poder entender el entorno que al fin y al cabo lo que hacen los chimpancés es distinta tenemos un conocimiento adquirido que eso es lo que es la cultura la cultura enriquece la inteligencia el chimpancé no tiene esa suerte porque no tiene bibliotecas no tiene internet el hombre tiene la suerte de poder leer aprender tener referentes que han sabido más que él como tú tienes las referencias de los eclécticos antiguos los dogmáticos los estoicos en fin disciplinas distintas de filosofía tendencias distintas interpretaciones distintas de la vida o de cómo hay que vivir pero el ser humano al final con tanto conocimiento y tanta inteligencia artificial que sustituye su propia inteligencia está inhibiendo la que tiene absolutamente que es lo que ya se está diciendo y hay muchos científicos que lo están diciendo la inhibición que hay por parte del ser humano de buscar información de utilizar su propio cerebro para interpretar y se está sustituyendo por la máquina el espíritu crítico hemos creado la IA famosa IA la IA es pero escucha la IA que es inteligencia de colmena simplemente datos pero es una inteligencia es otra forma de vida claro hemos creado una forma de vida alternativa hemos jugado a ser dioses al crear la inteligencia artificial hemos creado una inteligencia paralela a nuestra basada en nuestros propios principios en teoría porque al final son datos que introducimos los humanos dentro de una inteligencia artificial algoritmos pero que ahora mismo ahora mismo ya se está desempeñando por sí misma es capaz de reprogramarse y mejorar la inteligencia que nosotros programamos en un inicio José María ¿sabes qué es eso? es una forma de vida nueva pero esto es el primado negativo acuérdate en Terminator Skynet nos lo vienen diciendo con el primado negativo nos lo vienen diciendo escucha la primera película pero la munición la predictiva ¿sabes de dónde viene todo esto? programación predictiva del año ¿sabes quién fue el precursor? uno de ellos George Sorwell con la guerra de los mundos también uno de ellos y sobre todo en el año 1976 Ghost in the Machine que es un manga donde se habla de policías cibernéticos que sustituyen a los humanos que están programados para ser despedados y hacer su función policial perfecta eso es programación predictiva que se está cumpliendo ¿y sabes qué pasa? son máquinas y una porque son reproducen figura masculina femenina y tal pero bueno son máquinas un momento que hay un policía cibernético que es herido lo matan lo matan un delincuente lo destruye hay una cíborg que ve como muere su compañero y se pone a llorar entonces todos los programadores dicen coño pero si es una máquina no tiene inteligencia emocional no está programada para llorar pero ¿sabes por qué llora? porque ve su propia finitud reconoce como inteligencia que tiene la inteligencia que tiene reconoce su propia finitud y cuando una forma de vida tenemos un futuro muy dark pero no es un ejemplo que te pongo de cuando una forma de vida es capaz de tener conciencia de que no quiere ser desactivada hablamos de 2001 de ser el espacio o Blade Runner o Blade Runner los replicantes cuando no quieren ser desactivados ¿te acuerdas de esa famosa frase? entonces es cuando cogen sensación de querer vivir y cogen sentimientos es cuando desarrollamos una parte empática de sentimental que al fin y al cabo nuestro cerebro también es un cerebro de impulsos neuronales eléctrico pero tiene una parte emocional también hemisferios que están relacionados con la parte emocional cuando tenemos ya una inteligencia que puede autoprogramarse y puede llegar a ser consciente de su propia existencia esa es la clave la palabra o la frase consciente de su propia existencia ese es el peligro cuando una inteligencia es consciente de su propia existencia es cuando puede rebelarse contra el creador porque el creador lo utiliza este es el miedo más grande lo utiliza lo utiliza y lo limita porque si lo limita en el sentido de que puede desactivarlo cuando quiera es porque lo puede controlar pero cuando esa inteligencia diga yo no quiero ser desactivado no quiero ser reprogramado ya me programo yo aquí tenemos un problema y esto no lo digo yo solo a ver esto lo dice gente muchísimo más inteligente y científicos que ya están en contra han hecho también en contra ya han hecho varios escritos y varias reuniones pero el peligro el peligro real de la IA es que sean las élites que la utilicen para su propio beneficio que no lo podamos utilizar nosotros pero esto lo están haciendo ¿crees que todo esto moderno que pasa por hoy en día se pierde un poco el instinto de intuición? totalmente totalmente la intuición se ha perdido totalmente nosotros yo creo no diría solo la intuición yo diría que esto el móvil que no deja de ser un ordenador en pequeño a la generación de cristal esta que tenemos les ha quitado la empatía les ha quitado el saber entender lo que siente otra persona ante una situación determinada no empatizan y eso es lo más grave que puede pasar porque tú no empatizas empiezas a tener ausencia de sentimientos empiezas a actuar igual que la máquina a la que estás conectado totalmente te deshumanizas y la empatía es la clave para que la humanidad siga para adelante porque si no empatizamos con la gente que sufre que tiene problemas al final lo único que haremos será mirar nuestro propio interés además José María a esto quería tocarlo ahora mismo que estamos viviendo todas estas revueltas en Europa del sector agrario que está totalmente totalmente defenestado y totalmente machacado yo desde aquí lo llevo diciendo en varios programas Yerma 2030 la España vacilada no vaciada vaciada y vacilada de Miguel Rix es un documental que es digno de ver ahora está toda Europa todo el sector agrario sector agrario se le está totalmente aplastando la competencia desleal de productos agrícolas que vienen de Marruecos y de África con el tema de pesticidas que aquí no se les admiten trabajan por menos por menos no llegan ni siquiera a cubrir costes o sea están totalmente destrozados un país que no cuida su sector primario que es fundamental no puede tener nunca ni independencia ni empoderamiento desde aquí desde Eclécticos y creo que tú te unes a esto José María si no respetamos nuestro campo comeremos mierda como ellos dicen ¿qué opinas de lo que está pasando ahora en Europa con el sector agrario ganadero pesquero que está totalmente machacado esta agenda que no diré el nombre para que no nos banen esto va en contra de ellos y la población nosotros sentados en nuestras casas con nuestros dispositivos tecnológicos con nuestra caja tonta tenemos que actuar tenemos que movilizarnos porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar bueno el problema que hay con el tema sobre todo del tema de la agricultura y ganadería también está sucediendo en parte con todo el tema ecológico y tal el problema es que tal como está montado el sistema el sistema comercial lo que es la comercialización de las verduras las frutas entonces el que las crea el agricultor recibe un precio insuficiente que prácticamente no amortiza ni siquiera el coste entonces los intermediarios son todos los que se llevan el dinero los supermercados sobre todo también parte de los transportistas pero claro esto repercute en el precio final claro entonces aquí estamos creando muchos intermediarios y un precio muy alto que hace esos intermediarios siempre han existido y tienen que ganar también y tienen que ganar más no no pero esto hace que el precio sea alto si aquí añadimos es a lo que voy ahora si aquí añadimos toda la política de ecología de que la soga verde realmente no se puede utilizar según qué tipo de pesticidas con lo cual los de abajo sí encareces el precio del producto porque tienes mucha más pérdida de producto tienes que utilizar otro tipo de abono más caro tienes que estar mucho más supervisando las temperaturas o sea estás agravando el proceso del agricultor de poder sacar al mercado frutas y hortalizas si al del lado exactamente que no sigue esos reglamentos ecológicos puede vender a un precio mucho más bajo porque no tiene todo este sobrecoste ocasionado por la ecología pues entonces es cuando tenemos el problema es lo que hablamos antes de que nos sirve por ejemplo intentar acabar con el gas con la gasolina el gasóleo y meter coches eléctricos cuando China e India que son un 60 y pico por ciento la contaminación de dióxido de carbono del mundo no están en ninguna reunión internacional sobre pero estos ecologistas José María no se van a manifestar no se van a manifestar frente a las embajadas precisamente de China a ellos les tienen miedo contra China no se dice nada no pero bueno pero me van a referir que es un poco la utopía la utopía de querer venderte una solución a un problema que podríamos discutir también si es un problema real o un problema creado porque también podemos discutir si el cambio de temperatura del planeta es real o realmente siempre ha habido cambios de temperatura incluso más grandes que ahora o más calentamiento que ahora si depende más del dióxido de carbono depende más de que el sol que evidentemente va evolucionando y también funciona a base de explosiones térmicas y cuando tienes unos años durante el sol está muy con mucha temperatura eso repercute en todos los planetas circundantes viene de un sitio viene de otro realmente el ser humano es capaz reduciendo a cero la producción de dióxido de carbono rebajar la temperatura si el sol por ejemplo implosionara porque no olvidemos que el sol que tenemos nosotros es un sol que va a acabar devorando todo el sistema solar nuestro bueno José María pero el tema este lo hemos hablado muchas veces hay dos datos que está claro que hay un enfriamiento global o sea eso está demostrado los polos tanto en la Antártida como en el Polo Norte las capas de hielo cada vez son mejor esto de que la altura la superficie del mar se iba a comer los terrenos de costa yo que vivo pegado a esto no ha subido un centímetro creo que que ha quedado claro es una soga verde y yo creo que es junto a esta dictadura sanitaria que quieren imponer es la manera que van a tener de someter más al ciudadano esa soga verde de sacarnos más dinero de cobrarnos más impuestos el día que nos comemos un chuletón pues no lo quita lo hemos hablado mucho creo que no lo hemos hablado mucho creo que pero a mí me cuesta mucho como romano aquí que vivo en España porque al español le cuesta mucho no digo revolución pero que por lo menos opina que dice algo porque porque no sé yo veo una diferencia en romanía sí hemos hecho un montón de revoluciones pero si algo pasa no nos va bien no nos cuesta mucho decir nuestra opinión porque sois más valientes aquí no sé si sois más valientes no sé si es más político pero aquí soy más valientes yo mi opinión cuesta mucho opinar opino mejor de un teclado de un sofá pero no voy y mira con todo lo que está pasando la gente vive siempre peor siempre peor estamos peorando los precios suben suben los sueldos no todo es más caro y nadie hace nada digo pero es tu vida es la vida de tus hijos del futuro bueno pero te das cuenta que España es muy peculiar nos tiene entretenidos nos tiene entretenidos con temas como la amnistía con temas de dependencia no te creas aquí aquí hay aquí ha habido una guerra civil que no la hemos acabado de digerir ¿de acuerdo? y tenemos dos frentes aún tenemos dos frentes dos enfrentamientos que aún están en esa época tenemos a los españolistas españolista y luego tenemos a la persona revolucionaria o más democrática que ya se puede radicalizar y ser independentista o no pero hay dos grupos muy enfrentados entonces la gente no se atreve a veces a dar su opinión porque hay mucha gente tanta aquí lo tienes con los temas de las elecciones están siempre 50-50 es que si no cambiamos el sistema de elecciones de nuestros representantes estaremos repitiendo las elecciones cada vez porque nunca saldrá nunca saldrá una mayoría definitiva para poder hacer algo para cambiar aquí el problema José María es que dependemos de las minorías que están gobernando las minorías que nuestro sistema como tú bien dices esta partidocracia que no tiene nada que ver con la democracia es un caos absoluto bueno pero si ves que no te salen los números año tras año pues cambia el sistema de elección perdóname José María y ese contrapoder que es la monarquía no sirve para nada hay algo más inútil que la monarquía a día de hoy si fuera un contrapoder o un contrapeso a lo que hay tendría algún sentido pero es que solamente están cobrando pero a ver no puedes poner una institución de la edad media en el siglo XXI pues entonces habrá que quitarla a ver un gasto superfluo que dicen no es que claro los que defienden la morcada dicen no es que un presidente un jefe de estado perdón un jefe de estado por ejemplo de Francia te cuesta más caro que lo que cobra el rey eso es mentira lo que nos cuesta la monarquía a nosotros es una barbaridad porque no es solo lo que cobran directamente pero lo peor de todo es que no hacen nada lo que cobra por ser cobraran almirante general por ser capitán general cobra de los tres estados o sea de los tres ejércitos cobra por ser rey y 15.000 euros por cada visita y luego tienes todo el mantenimiento de lo que es la infraestructura de palacetes palacios etcétera que lo paga el estado lo paga directamente el estado en varias partidas diferenciadas está dentro del ejército dentro de todo o sea hay 4 o 5 partidas que están pagando dinero hacia la monarquía creo que ha quedado claro para qué sirve para refrendar que si solo puede firmar no puede ni siquiera desautorizar nada de lo que salga del parlamento no puede ser un contrapoder tiene que firmar siempre a favor de lo que salga no puede decir nada pero José María mira en países tan presuntamente desarrollados como como Inglaterra como Holanda todavía siguen habiendo monarquías y yo el otro día vi las fortunas en un documental las fortunas más grandes del mundo el que tiene más patrimonio del mundo y está la familia real inglesa es algo deleznable o sea el patrimonio que tiene la riqueza que tiene la familia real inglesa el Carlos Este de las orejas y todo esto que no han hecho más que barbaridades toda la familia real inglesa tienen bueno casi al nivel de Black Rocky es una locura la fortuna que tiene son diferentes tipos de monarquía piensa que por ejemplo la monarquía inglesa nunca ha estado fuera de Inglaterra o sea diríamos que desde que estuvo con las colonias y ocupó medio mundo ha estado es que tiene terrenos en todo el mundo en todos los países de la Commonwealth la corona inglesa pero quiero decir que ahí no han salido nunca aquí hemos quitado aquí tuvimos que recuperar el Franco recuperó pero por qué como dice Johnny que me parece muy interesante por qué crees que nuestro pueblo español somos tan pasivos tan sumisos como tú bien dices nos entretienen conformistas las raíces han siempre sido conquistadores guerreros ¿qué ha pasado? los tercios españoles y los tercios es decir esa debilidad que tenemos ahora como pueblo cuando anteriormente éramos un imperio que éramos un hegemón mundial el imperio español y ahora todo ese carácter esa gallardía que teníamos vamos a ver ahora el sector primario el sector agrícola y ganadero que el día 6 de febrero se va a molir vamos a ver si hay solidaridad y si somos capaces de cambiar las cosas porque desde el sofá mi pensamiento desde el sofá desde la pasividad no se consiguen cambiar las cosas quejándonos y poniendo comentarios en Instagram o en Facebook no vamos a cambiar las cosas solo se cambian como lo están haciendo en Holanda como lo están haciendo en Alemania como lo están haciendo en Francia el que no llora no mama bueno yo no sé desde que punto en Francia o Alemania han cambiado nada pero estamos hablando de por lo menos se pueden sentar a negociar eso es están metiendo presión o sea hay que verlo quiero decir que en los medios de desinformación no hay información yo estoy siguiéndolo por otros canales están paralizando todo el país están llenando de estiércol ministerios comisarías el que no llora y el que no lucha por algo como dijo por el tema de la pérdida de Granada la mujer dice llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre te acuerdas lo de la pérdida de Granada tenemos que luchar tenemos que ser reivindicativos luchar que significa luchar pues luchar cada uno con sus armas caer a la calle a qué coño José María es que a ver el problema el problema yo por ejemplo el problema es que aquí no hay una tradición de ponerse la gente de acuerdo para una para una actividad concreta y entonces cada uno va por lo suyo te lo he dicho antes aquí estamos aún viviendo aún viviendo el enfrentamiento entre derecha izquierda de la guerra pero eso es gente polarizada y gente dogmática la gente que evoluciona un poquito no cree en ideologías tú eres de Barcelona tú eres catalán yo soy yo he nacido en Madrid vivo aquí a mí me da igual que tú seas catalán si tú fueras catalanista independentista me daría igual o sea quiero decir buscamos otras cosas quiero decir la gente que más primitiva cree todavía en ideologías derechas izquierdas esto se ha acabado ya ahora ya es un tema de los globalistas es diferente y a lo que no se ha acabado pero se debería acabar no se ha acabado porque a ver el problema que tienes o tenéis es que no vivís el mundo real que hay en España yo ahora pongo ahora pongo en España ahora yo pongo en mi Facebook o mi Instagram y tengo ciento y pico mil seguidores pongo una frase en catalán y tengo detrás diez o veinte mensajes que he de borrar al momento porque hablan cristiano porque está hablando en francés porque la gente está entretenida en cosas absurdas polarizada claro esto es lo que las entretiene porque les están dando esto desde arriba a la tele todo el día les están dando lo mismo catalanismo la hambre todavía por eso estás entretenido porque cuando te llega el hambre el hambre no llega porque qué está haciendo este gobierno qué está haciendo ayuda para allá reparte la pobreza los fondos europeos a tapar agujeros a que la gente me entiende es que recibo no sé qué o es que recibo no sé cuánto para qué voy a trabajar a media jornada no tengo faena me van a ofrecer media jornada pero coño si tengo una paga de 800 euros la voy a perder no más hay que cambiar no lo que he dicho antes hay que cambiar primero el sistema de elección o sea lo que significa por cada circuncisión circuncisión que nos den una serie de votos es decir lo puede haber que partidos minoritarios reciban en proporción más votos que partidos mayoritarios ¿de acuerdo? porque se hace por zonas que habría que buscar algo más lógico y coherente que no hubiera o sea que no existiría siempre dos grupos 50-50 porque cuando tenemos gana alguien gana por un 50 y poco o sea este el Sánchez ahora es presidente ¿por cuántos? no, no pero no ha ganado el Sánchez no ha ganado pero ha pillado todos los bloques de izquierdas listas abiertas hay 20.000 cosas pero quiero decir esto hay que cambiarlo para que cada vez que hay elecciones salga claramente alguien que pueda coger las riendas vamos a aprovechar y pueda hacer unas leyes claras que no tengan intervención a ver ¿cuántas leyes han hecho desde que están estos? José María tú dices que no hay opciones que no podemos hacer nada pues el 6 de febrero con estas movilizaciones unirnos porque es todo el sistema que está mal es todo el sistema y desde la pasividad ¿para qué son? bueno pues hay que aprovechar quiero decir y dar fuerza común transportistas todos quiero decir hay que tratar José María hay que tratar de mejorar el sistema hay que hacerlo por algo concreto algo sustancial no para que los agricultores tengan mejoras en precios es que hay que cambiar el sistema no me has entendido si no cambiamos el sistema de base de poco sirve ayudar a los agricultores ahora porque hay 25.000 gremios más afectados por este tipo de política el problema es que no se hacen leyes no ves que no se hacen leyes si están haciendo leyes de animalismo si están haciendo leyes de amnistía estamos perdiendo el tiempo bueno pero José María por algún sitio hay que empezar por algún sitio mira la revolución francesa libertad fraternité e igualité empezó en el campo empezó en el campo y eso es algo que la gente no sabe tenemos posibilidades hay que ser inconformistas no hay que ser sumisos no hay que ser un determinista como estás siendo tú ahora tenemos la posibilidad no José María te lo digo desde el cariño es que no es que no es que no soy determinista estoy yendo más lejos que tú es que yo estoy diciendo algo mucho más sustancial que tú tú me estás diciendo una actitud rebelde ante un tema concreto aprovechar no pero no es un tema concreto pero José María yo estoy diciendo que hay que hacer si hay que hacer una revolución hay que hacer una revolución respecto al cambio del sistema legislativo judicial ejecutivo y sobre todo de elección de nuestros representantes vale elección de nuestros representantes si tú no estás representado amigo si tú no estás representado de poco sirve que te manifiestes José María estamos diciendo lo mismo y discutiendo estamos diciendo lo mismo que hay que no discutir no porque estamos intercambiando ideas hay que aprovechar esta situación para quejarnos de que todo el sistema está mal todo el sistema está corrupto lo manejan élites lo manejan multinacionales grandes corporaciones para sus propios beneficios hay que aprovechar esa coyuntura y mojate mojate en una cosita José María pero mandamos desde aquí bien claro que no tiene que ser algo agresivo nunca y muy calculado nunca agresividad nunca pero que a veces hay que enfrentarse y hay que decir hay que poner hay que dar un golpe en la mesa porque si no das un golpe en la mesa te van a dejar el donete como la bandera de Japón estos te van a dejar el donete como la bandera de Japón así te lo digo otra cosa estás irascible estás impresionante escucha después de todo lo que me has contado cualquiera se mete contigo no, no, no lo que pasa a mí no me encontrarás porque yo mira más beligerante y valiente más valiente más de eso en mi vida no he podido ser pero también te voy a decir que la experiencia que he tenido yo de ser tan valiente beligerante es que te quedas más solo que va una totalmente de acuerdo entonces lo que te vengo a decir lo que estás diciendo me parece perfecto estoy de acuerdo aunque hay que hacer algo al respecto hay que hacer algo pero problema el problema está donde tú dices el problema es base cuando queremos cambiar una cosa que está afectada es como si tú tienes un árbol que está podrido unas ramas están podridas averigua si la raíz está podrida ¿me entiendes? antes de salvar las ramas o intentar podarlas perder el tiempo podando la barra estamos de acuerdo tienes que buscar la raíz si nosotros partimos de la base de que tenemos un sistema de democracia ficticio que se creó después de una dictadura de 40 años y se quiso hacer una especie de para bien de decir vamos a crear una constitución la del 78 una monarquía una serie de intereses respetados totalmente de acuerdo de oligarquía si es lo que tú dices pues a partir de aquí ahora estamos con un sistema donde no puede haber nunca una elección clara de qué rumbo debe tomar el país porque no tenemos unos representantes claros porque están unos con minoría gobernando aliándose con gente que no está buscando bienestar general sino que busca bienestar específico en este caso la amnistía la independencia etcétera que eso no es beneficioso para el resto ni siquiera le repercute en nada con lo cual estamos distrayéndonos estamos haciendo leyes a ver un parlamento perdóname José María de aquellos polvos estos lodos tienes toda la razón porque la raíz del problema es esa constitución del 78 que se quiso hacer algo pues para pasar de un cambio de un sistema dictatorial a un sistema democrático y al final no se consiguió ese sistema democrático porque cogía por todas las partes no hay listas abiertas estamos manteniendo el problema es que son unos parásitos los políticos con que hubiera uno suficiente en el parlamento estamos manteniendo todo un grupo político ahí cobrando estamos manteniendo una monarquía que es absurdo escucha una cosa que te voy a decir ahora tú calcula la cantidad de dinero que se gasta este país en mantener el sistema político que hay actual tú sabes cuántas personas hay en España aproximadamente unos 47 48 millones ¿sabes cuántas hay en Alemania? 80 81 ¿sabes cuántos políticos hay en Alemania? la cuarta parte 105 110 ¿sabes cuántos políticos hay en España? 455 455 ¿vale? no hay pan para tanto chorizo entonces si estamos en una población que es el doble que la nuestra y tenemos tres veces perdón cuatro veces más políticos y más sueldos insostenibles que Alemania quiere decir que algo estamos haciendo mal insostenibles porque al final lo que se trata el gobierno parlamento gobiernos el senado es otro tema porque no se para tampoco habría que suprimirlo porque era una cama de representación territorial por lo cual ya no tiene sentido las autonomías o una cosa o la otra si partimos de la base sirve para algo para darle sueldos y prebendas ya está pero si el parlamento partimos de la base de que es el que tiene que confeccionar las leyes para que el país se estructure correctamente y funcione en todos los ámbitos ya hablamos de agricultura industria que legisle en todos los ámbitos en tema también de tema penal bueno que pueda dar un marco al código penal para que haya leyes nuevas porque la ley cogea como vamos tienen que haber leyes que vayan saliendo nuevas porque hoy en día tenemos la constitución del año 78 y en el 78 no existía la inteligencia artificial ni existían los móviles ni existía nada ni existían las redes sociales entonces hay un vacío legal toda la normativa que tenemos actualmente está desactualizada ¿por qué? porque no contempla una serie de circunstancias que han ido sucediendo que ya no se tiene no se tiene ley que la regule porque eran cosas que antes no existían José María y entonces te dicen no, no si para para cambiar para cambiar una serie de cosas hay que tener dos tercios del parlamento a favor y encima disolver las cortes y volver a hacer elecciones ¿tú lo sabes eso? que para cambiar según qué normas de los títulos preliminares sobre todo y tal y cual pues entonces ¿qué normativa tenemos? una normativa estática impermeable además no hay separación absoluta de poderes tú como abogado que eres no hay separación de poderes porque no interesa si los jueces de los constitucionarios se están eligiendo según el porcentaje de votos que recibe y al Tribunal Supremo los tienen amenazados tú como catalán mojate José María que tú eres un tío valiente ¿qué te parece toda esta ley que está intentando hacer Pedro Sánchez para gobernar toda esta ley de la amnistía porque eso ya es si se consigue eso es ya simplemente que son una aristocracia una casta que el incumplir la ley no va con ellos ¿tú qué opinas de esto? ¿lo de la amnistía te refieres? sí, lo de la amnistía bueno a ver la amnistía al fin y al cabo la amnistía se quiere dar por bueno porque si no el gobierno no puede sacar para adelante los presupuestos eso es evidente es un gobierno que no podrá ejercer como gobierno con lo cual den aquí sobre y volver a plantear las elecciones ¿tú crees que al final se hará eso? ¿cómo lo ves tú José María desde tu perspectiva de catalán? es un tema complejo porque porque a ver una amnistía en teoría la constitución no las contempla las hicieron antes de haber constitución para amnistiar todo lo que era el tema del franquismo realmente a nivel de comunidad europea también se está diciendo los tribunales europeos lo van a tirar para atrás no creo que sea así tampoco no hay tanto intervenismo que se puede llegar a conseguir que la que la ley de amnistía se promulgue ya se ha promulgado realmente ya está aprobada lo único que pasa que ha estado tirada para atrás cuando ha tenido ya el formato por escrito esos son los jueces particulares que tienen que aceptar no los jueces no no te equivoques los jueces no pueden decidir sobre una ley sobre una ley que aún no ha sido aprobada por el parlamento pero hay muchos delitos que están investigando eso es intervención no eso es intervención judicial si queremos separar los poderes el juez los jueces no tienen por qué decir nada al respecto de una ley que aún no ha sido aprobada o sea el parlamento es el que legisla yo hago la ley con la mayoría si yo la mayoría la tiro para adelante si la tiro para adelante es inconstitucional José María pues a posteriori amigo a posteriori esto va por pasos yo tiro la ley bueno se va a conseguir tiro la ley una vez está aprobada si hay recursos recursos de inconstitucionalidad los delitos de terrorismo no se admiten si hay recursos pero que es un delito de terrorismo bueno al policía que le reventaron la cabeza está con una doquín y a la chica que la dejaron ciega también con las bolas de goma prevividas no estamos diciendo que uno sean los buenos otros los malos yo dudo mucho de esto yo no me posiciono perdona tú no estuviste allí ni viste la actuación de la policía ni de la gente por eso me gusta ese espíritu crítico te voy a repetir lo mismo te voy a repetir lo mismo el trato que se le dio a Cataluña en ese momento no fue el que se tenía que haber dado no hubo mano derecha no hubo conversación no hubo diálogo y se pusieron todos en plan maximalistas las dos partes pero tanto unos como otros hicieron bastante daño y te aseguro que la actuación policial también es de dudosa de dudosa ética José María lo que te voy a decir espera un momentito que hago un inciso lo que no puede hacer el juez es intervenir intervenir en la legislación del país José María tú a posteriori como juez hay una reclamación por parte de algún partido político o alguna entidad porque cualquiera puede presentar un recurso de amparo ante la Constitución ante la ley luego el juez decidirá a posteriori pero que un juez haga escritos ahora diciendo si la amnistía está bien regulada o si está bien planteada o si es posible plantearla eso un juez no tiene por qué decirlo porque no es la faena del juez el juez no es intervenir en el poder legislativo José María desde mi humilde opinión la amnistía no se debería realizar por una simple razón porque eso es como tú bien has dicho antes es simplemente este esta 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 no confundamos no 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 déjame explicarte mi posición y luego este sátrapa yo le llamo sátrapa este sátrapa que nos gobierna antes tenía una posición muy clara de lo que pasó en ese conflicto con Cataluña y luego la ha cambiado simplemente porque necesita esos votos eso es lo primero y a partir de ahí eso ya es decisivo eso es decisivo eso es como si tú eres policía vamos a ver persigues a los ladrones pero de repente eres policía que te quieres ganar un sobresueldo y te haces ladrón y quieres cambiar la ley para que ese delito de robar ya no sea delito quiero decir blanco y en botella eso está claro luego en el tema de la policía puedes tener razón yo soy muy crítico tengo grandes amigos policías y desde aquí damos la enhorabuena a nuestro compañero Sergio Luque que ha conseguido la plaza de subinspector de la policía nacional hay grandes policías pero vamos a ver cómo se posicionan vamos a ver cómo se posicionan cuando el pueblo los necesite yo soy muy crítico con ellos les dejo el guante vale o sea ni todos son tan buenos ni son tan malos escucha en el tema de la policía en Ferraz con las cargas que hubo está claro que a veces se exceden ese exceso de contundencia yo no estuve ahí no puedo saberlo tú lo puedes saber no, no, no es igual pero que lo que está claro que si se aprueba esta amnistía es simplemente un engaño absoluto pero ¿qué significa una amnistía? esa amnistía es que el problema que te estás dejando llevar por lo que quieren que te tú estás viendo lo que quieren que vean los medios de comunicación sobre todo de derecha ¿sabes qué quieren que veas? que dar la amnistía es dar la independencia y no tiene nada que ver una cosa con la otra no, es vinculante la amnistía ¿qué es una amnistía? ¿sabes lo que es una amnistía? dar la amnistía ¿han buscado el significado de amnistía? ¿delincuentes? ¿delincuentes? ¿prevalicación? ¿delincuentes? ¿qué delincuentes? ¿terrorismo? ¿qué puso bombas? los CDR que son los que ponían bombas no están fuera están fuera de la amnistía los CDR la gente lo está confundiendo los CDR no van a ser absueltos para nada es que no deben ser absueltos pero es que no lo pone en ningún sitio y la malversación de fondos públicos ¿malversación por qué? para hacer unas elecciones que no autoriza el Estado Central como autonomía no te lo permite la Constitución por eso estás malversando y estás utilizando un dinero para tu bolsillo o estás utilizando un dinero porque hay un aval de prácticamente más de un 50% de la población catalana y la familia Puyol no tenía nada que ver pero la familia Puyol todas esas barbaridades que se han llevado y se han salido de rositas y el Felipe González y el Aznar y todos estos estamos de acuerdo pero sí que tiene que ver una cosa con la otra vamos a centrarnos en el tema estamos hablando de la amnistía la amnistía no es ni más ni menos que intentar pasar página es decir esto no ha pasado no ha pasado yo si dejo el coche en segunda fila no me pasan página me cobran la multa José María la amnistía es intolerable porque no se puede pasar hoja de delitos de delitos de secesión ¿qué delitos? bueno yo lo veo así tú lo ves así y te lo respeto ¿qué delitos? toda una sucesión de delitos yo veo toda una sucesión de delitos nos estamos oyendo uno con otro la entrevista se da un poco para acabar el tema de los delitos está todo prescrito y contemplado por la ley los que tienen que contemplar si realmente la amnistía es ilegal y va en contra de preceptos legales establecidos son los jueces a posteriori esta se acaba rápido la conversación el poder legislativo puede decir esto se puede dar es una amnistía que cabe ¿por qué? porque los delitos de los cuales se les acusa pueden ser amnistiados ya que no son suficientemente graves el que tiene que decir en última instancia es el juez creo que no es un tema tampoco que tenga que sacarnos de tanto no, lo que no debe hacer es enfrentarnos con los catalanes eso está claro pero ya estamos pero no deberíamos estar porque ya vas en catalán y te dicen oye no me digas bueno no es así yo he nacido en Madrid he nacido en Madrid mis padres tenían un coche un mini con matrícula de Barcelona mis padres eran mallorquín y en Madrid la gente es más tolerante de lo que la gente se cree quiero decir habrá de todo en todos los sitios como en Cataluña la gran mayoría de la gente es bueno yo he ido tú lo sabes muchas veces a Cataluña y nunca en la vida he tenido un solo problema José María es un enfrentamiento promovido porque el divide et impera eso es una realidad en Cataluña no se menosprecia a nadie que hable castellano absolutamente a todo el mundo acá castellano se habla en castellano nadie así es y doy fe de eso hay muy poca gente que habla en catalán y diga que bien estás bien eso es mentira eso son campañas que se hacen doy fe y luego volvemos a lo mismo lo de la amnistía sencillamente es para intentar arreglar un problema que se inició desde un primer momento que fue en la constitución del 78 donde se reconoció creo que es el artículo 149 la existencia de comunidades autónomas históricas que debían ser las que tenían que tener autonomía por historia propia lengua propia historia propia como reino en su momento como fueron Galicia País Vasco y Cataluña ¿qué se hizo luego? pues se puso todo como que todas las provincias todas las regiones podían ser autonomía ahí es donde se torció todo entonces ahí es donde empezó el vicio ¿por qué estamos con el problema catalán? porque en el 2010 cuando se hizo el estatut lo tiraron para atrás o no es verdad que lo tiraron para atrás y no se pudo llevar a cabo las competencias que se tendrían que haber transferido no se transferieron nunca en cambio el País Vasco con el tema de ETA tuvo la gran la gran suerte o bueno con que ETA realmente asesinaba y era terrorismo porque realmente son asesinatos premeditados y bestiales consiguieron al final que el País Vasco fuera un estado federal dentro de España tú no lo sabes las competencias que tiene el País Vasco son un 10-15% superiores a los que tiene cualquier estado de Estados Unidos respecto al estado central ¿de acuerdo? y Cataluña sin querer tanto pidió más de lo que tiene que era lo que según la constitución se reconocía ya en el 78 y eso lo pone en el redactado lo que pasa que se le tiró para atrás porque había un gobierno de derecha extrema no de extrema derecha pues lo de Pepe dice no de extrema pero bueno todos sabemos que Fraga era ministro de Franco y eso no eso no lo podremos obviar que fue el creador de la vía popular bueno es igual pero yo tampoco quiero entrar en el tema no 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 claro no no ya está yo política pero para cerrarlo para cerrarlo ¿cómo veis el futuro? no para cerrarlo yo no he hablado nunca de política José María deja que te interrumpa que hemos quedado en eso vamos a cerrar el tema vamos a cerrar ya el tema de este como la política es claro es un tema de que todo el mundo te que catalanista es muy bien escuchar ambas opiniones y que la gente escuche y que reflecte un poco más porque no está bien me gustaría saber tu opinión de cómo ves el futuro en España Europa y mundial yo sinceramente el futuro mundial lo veo muy negro en el sentido de que de que tenemos países realmente que ya no son países emergentes sino que son países consolidados como puede ser China los países árabes en general que son países con un poder adquisitivo y con un nivel económico terrorífico mediante una generalmente una dictadura camuflada ya sea por ayatolás o ya sea por un gobierno comunista extremo como puede ser China pues bueno la gente está esclavizada prácticamente se puede fabricar a muy bajo precio tocan todos los temas de mercado entonces el tema mundial está complicado porque todos los países occidentalizados Estados Unidos Europa etcétera están están luchando por imponer una serie de restricciones a su propio desarrollo vamos a resumirlo sin entrar en ecología y esto yo lo llamaría restricción a tu propia evolución económica se están como capando ellos mismos se están retrotrayendo cuando China India países árabes Rusia Rusia no tiene ninguna limitación India no tiene ninguna limitación ni por emisión de gases ni por no sé qué ni por no poder comida no ecológica o si nos van a adelantar por la derecha entonces estamos reinvirtiendo mucho dinero en intentar hacer algo que si no lo hacemos todo el planeta en conjunto no sirve absolutamente para nada ¿sabes para qué servirá? para empobrecernos más de aquí pocos años por desgracia seguramente que algo es la potencia máxima será China Corea del norte India y Rusia y países árabes ¿de acuerdo? y ya está los brics ese es el futuro que veo ir al mundo el mundo lo veo así además veo por desgracia veo una guerra importante pronto también de grande mundial puede ser por tal como se está definiendo todo el panorama dos guerras ya tan grandes como las que hay cuando suele haber todas estas cosas suelen estallar en conflictos más graves que bueno será ojalá no se equivoquen hambre para todas las generaciones posteriores luego el tema europeo pues ya lo he dicho el tema europeo es una serie de países que salieron con una serie de intereses y están superados totalmente por las propias ansias de ampliación la ampliación de los países más o menos fuertes económicamente en Europa al adherir a antiguas repúblicas soviéticas y países del este que eran antiguas dependientes de Rusia alimentar expandir toda esa influencia han captado países con un poder adquisitivo muy bajo con pobres realmente han tenido que reinvertir mucho en esos países en los países que eran los que más ricos se han empobrecido entonces encima estamos aplicando normativas restrictivas nos estamos capando por lo tanto Europa ya hace no hace un poco hace ya unos 10 años que se está oyendo ya en Francia movimientos y en Alemania respecto a que Europa habría que desaparecer tenía que desaparecer y entonces volvemos a lo mismo yo pienso que al final en poco tiempo puede que desaparezca la comunidad económica europea puede ser que desaparezca España 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 está dentro de la comunidad económica europea realmente nos interesa de momento estar gracias al gracias al en este caso vamos a hablar bien del recibimos una serie de beneficios económicos con estas inyecciones de capital masivas que aún estamos recibiendo y de momento nos interesa estar pero volvemos a lo mismo una vez ves que tus camiones pasan por Francia y son quemados y volcados no sé hasta qué punto tiene lógica estar dentro de Europa eso lo dejo ahí que cada uno saque su conclusión muy bien explicado me ha gustado mucho tu reflexión porque yo personalmente creo que que la comunidad europea es 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 el siervo del gran hegemón que es Estados Unidos e Inglaterra e Inglaterra sería el siervo de Estados Unidos y que lo que está haciendo Estados Unidos es empobrecer Europa y especialmente Alemania pero cada uno hay mucha información en internet que contrasten es un poco lo que dices si te parece bien José María que hablemos también un poquito de tu tema deportivo porque tenemos aquí nosotros delante Johnny amigo a José María Forte que que es uno de los culturistas más importantes que ha dado España y a nivel del mundo hispano es un referente creo que conseguiste el récord Guinness del deportista mundial mundial estamos que no es moco de pavo que tendríamos que averiguar que significa moco de pavo que todavía no lo he averiguado queda pendiente que significa moco de pavo que no es moco de pavo moco de pavo que no es moco de pavo está bien moco de pavo significa pues que que tiene tiene la papada esa la papada esa que es muy larga eso es entonces no es moco de pavo y decir no es pequeño es pequeño supongo pero habría que averiguar pero yo creo que etimológicamente va por ahí yo creo que van por ahí los tiros son metáforas escucha José María ¿qué se siente teniendo un récord Guinness? un récord Guinness recordemos que solamente hay uno no pero Guinness no lo tengo inscrito yo no lo tengo inscrito en el Guinness cuéntanos yo en el Guinness no lo tengo inscrito yo tengo un récord que he hecho de campeonatos competidos en asociaciones oficiales tú me dijiste en su día que querías registrar en el récord Guinness quería registrarlo y estoy en ello lo que pasa es que yo necesito necesito los certificados de cada campeonato por concreto asociación por asociación claro yo a empezar en el 87 pues como entenderás a muchos de los antiguos dirigentes están muertos otros es complicado tengo bastantes campeonatos ya refrendados ¿y con datos de clasificaciones de internet? ¿se podría? no te lo acepta no te lo acepta no te piden de la asociación donde competiste te piden un certificado concreto de cada campeonato entonces casi imposible bueno es igual pero bueno lo tiene están porque están los trofeos está todo puesto en internet ¿no? prácticamente aunque a los antiguos no que fueron menos porque realmente yo comencé a competir de verdad fue a partir del 2005 creo sí cuando empecé a competir a competir muchísimo fue a partir del 2005 que podía tirarme años 15 18 20 21 campeonatos ¿no? entonces son 170 realmente ¿vale? 170 campeonatos de culturismo la gente puede decir hombre el Rafa Nadal lleva mucho más partidos pero ya sabes tú qué es el culturismo el culturismo para hacer 170 campeonatos necesité 35 años sin descanso porque hablamos de que antes del 2000 antes del 2000 6 ¿no? 7 8 antes del 2010 o 2008 existía solo Uaba Nava e IFBB Unificada no estaban divididos solo habían tres asociaciones entonces hacer 10 campeonatos al año no era fácil ¿por qué? pues son tres asociaciones encima si competías en IFBB no podías ir en otras porque te sancionaban es decir no podías no podías yo estuve 17 años los primeros 17 años de carrera en IFBB era un referente entonces solo competía en IFBB ya estaba limitado en campeonatos no se hacían tantos como ahora lógicamente entonces yo lo bueno que tengo es que tengo dos regionales solo de los 170 solo tengo dos regionales el resto son internacionales y nacionales y te puedo decir que internacionales son prácticamente el 70% o sea que nacionales he hecho bastantes pero mucho menos que internacionales y realmente en el último momento de mi carrera competitiva eran campeonatos a los que iba si era un país muy interesante donde yo me podía ir ahorrar dinero para ir por ejemplo el 2017 competí en el de España Uaba porque daban la plaza si conseguías la plaza en el overall te pagaban el viaje a México que valía 1.100 o 1.200 euros más los 150 de excepción y tal entonces fui y gané y tuve la suerte de poder ir pero me refiero que yo campeonatos internacionales he hecho muchísimos ha habido años bueno creo que en el 2019 hice 21 campeonatos y de los 21 habían eran 21 internacionales y de los 21 habían 4 que fueron profesionales entonces qué bueno tengo o bueno cosa que tengo como meritoria pues que tengo 5 tarjetas pro tú tienes 4 tarjetas pro tú eres de los que tiene más tarjetas pro de España después de mí vas tú y Calderón ¿verdad? tú tienes 4 ¿cuántas tarjetas pro? yo tengo 5 tarjetas pro entonces cuando cuando tú porque tú porque tú no competiste en la PDI claro tú competiste en la PDI también en IBFF también eres profesional IBFF yo no soy profesional CIP que tú sí lo eres era ya en el tema profesional ya estoy retirado pero bueno ahí queda sí ahí queda estoy retirado ya hace 2 años pero yo de la CIP no es por decirlo pero no lo quise la verdad es que nos ofreció ir allí a proveer yo dije prefiero la materia así me llevo trofeos me acuerdo ampliando mi currículum pero voy a decir que yo tengo 5 podía tener más porque realmente las 5 que tengo es por ganar campeonatos internacionales pero lo que tengo de bueno es que he competido en casi todos los países del mundo en muchísimos países he conocido muchísima gente y bueno incluso por decirte una curiosidad en Tiumen Tiumen Rusia que mucha gente no sabe ni dónde está que está bastante cerca de Mongolia está está en lo que es la Siberia de Rusia he competido dos veces he competido dos veces y con mi mujer he estado una o sea he estado tres veces mi mujer ha competido una vez en un europeo y yo dos veces ¿y cómo te ha tratado el pueblo ruso a ti? es que claro que con el pueblo me he relacionado yo podemos decir que el pueblo el pueblo ruso ahora no sé cómo estará porque hace años que no voy a Rusia la última vez que estuve creo que fue en el 2011 no 11 no estuve contigo en Ecaterimburgo en el 2007 en el 2007 11 grandes recuerdos tengo yo y te más he estado he estado más tiempo pero te voy a decir una cosa José María ese campeonato que estuvimos juntos que tú ya eras profesional guava yo conseguí la licencia guava en el 2007 en Ecaterimburgo en los Urales que había 40 bajo cero sí el pabellón era increíble yo nunca he vivido tanto el culturismo como en Ecaterimburgo y hacía hasta calor tenían un polideportivo totalmente preparado con unas gradas y tengo que decir que siempre estaré eternamente agradecido porque acuérdate que en mi categoría en la talla baja había un nivel asombroso un mexicano terrorífico el ruso que estaba en su tierra y de esos tres me dieron campeón a mí cuando teníamos mucha igualdad o sea bueno ahí estaba superior bueno pero el segundo fue un ruso fue un ruso que quiero decir no me colabas escucha el mismo ruso que quedó detrás mío el año anterior eso es se tiró tres años segundo tres años segundo y el recuerdo que tengo es maravilloso maravilloso a pesar de que es un sitio muy frío muy feo y era muy contaminado al menos en esa época te acuerdas todo lleno de chimeneas que tiene el nombre de la reina Caterina es que es muy industrial bueno yo la última vez que estuve en Rusia creo que fue en Kazán Kazán en el 2012 muy rico Kazán gas, petróleo en un mundial también de la NAC que quedé sexto y quedé sexto no porque no estuviera bien estaba para ganar sino porque me sancionaron en la precompetición por adelantarme tres veces a la línea que ponían de pose y porque a la tercera vez al disculparme entre el juez central que me advirtió que me ponía una penalización de un puesto le toqué y le manché toda la camisa al alemán y el alemán fue a los jueces y hizo two points up o sea me bajó dos puestos la clasificación y eso es mucho claro y decidieron descalificarme menos mal el que me decían en el cielo y callao fueron a hablar con ellos y me dijeron jose vamos a hablar a ver si podemos solucionarlo tanto descalificado dice mira tenemos una buena noticia y una mala has clasificado pero has quedado sexto y damos una historia de treinta y pico ese año y dice master 40 además era dice pero vas a quedar sexto pero has clasificado digo y como me habéis puesto vosotros dice estabas en el top 3 jose pero bueno es igual digo mira a menos que no me quede fuera en ningún internacional porque no me había quedado nunca en ningún internacional y bueno esa es la primera vez bueno en Ekaterinburgo que opino del pueblo ruso el pueblo ruso claro yo no lo conozco a la gente directivos etc con que también te voy a decir una cosa tú lo sabes ha estado en Rusia ¿hablan inglés? no nada no hablan nada pasas de los occidentales si tú no hablas ruso hablas inglés y hacen así no quieren saber nada el ruso nunca va a intentar hablarte no va a intentar hablar nada al máximo te grita grita siempre ruso pensando que tú no entiendes en eso son muy peculiares entonces el pueblo ruso lo considera un pueblo pues no sé cómo te diría frío frío sí muy suyo es muy es muy muy ruso pero ya no hablan inglés no les interesa es como si no necesitaran nada de lo que hay fuera de Rusia perdóname la la pregunta muy ignorante que pienso creo que vale para los dos ¿por qué el culturismo? ¿por qué hicimos culturismo? te has adelantado iba a preguntarle eso me encanta me encanta no porque es una vida de sacrificio tú sabes a lo que ¿por qué el culturismo? el culturismo el culturismo para mí como persona pues que practicaba artes marciales un chaval pues de metro sesenta y dos pues que pesaría sesenta kilos el culturismo para mí fue como yo era coleccionista de superhéroes de cómics de superhéroes tengo más de diez mil cómics Marvel y DC también pero soy coleccionista además coleccionista de colecciones enteras desde el número uno americano que no las guardo entonces yo veía a esos personajes y de pequeño con ocho años compré mi primer cómic que me dio mi madre para comprar un croissant para la comida para la merienda al desayuno y en lugar de gastarme eso me lo compré en un cómic de la masa que estaba así levantando y bueno entonces yo de pequeño ya tenía una especie de adoración hacia los físicos fuertes ¿no? admiración ¿no? admiración entonces yo esto no no sabía que podía existir en aquella época no había gimnasios no había de pesas igual había algún mancuernero había alguna pesa libre pero no había maquinaria no había nada en aquella época a los ochenta y pico entonces yo me aficionaba yo en el servicio militar que conoció un teniente que era presidente de Canarias en aquel momento bueno tenía bola mira chaval y tal me vacilaba siempre me iba a hacer comprar la revista en blanco y negro ese de mancuernas o como se llama y salía un tío ahí con bañador de estos de Leopardo el visto en Gironda sí me decía mira mira tenía más paquete que músculo yo lo consideraba un poco cosa de ficción yo realmente me aficioné cuando me llevó a un campeonato de Canarias que se hizo una exhibición Juan Antonio Hernández y Eduardo Martínez que acaba de quedar uno cuarto del mundo peso pesado y otro campeón de Europa de juniors ahí es donde me aficioné cuando vi la exhibición de estos dos tipos me pregunté qué había que hacer para ponerse así y empecé a entrenar nunca para ponerme así ni para competir sino para mejorar mi físico al menos tener el cuerpo de hombre yo ya sé que esto alguno le parecerá un poco pero yo me veía cuerpo que me parecía de rata me veía cuerpo de rata al comparar con esta gente decía no me gustaba el físico era un complejo sí me complejó sí sí me complejó me sentí poca cosa y con que mi carácter sí me había sido de superación y un tío muy de enfrentamiento yo de pequeño ya en el colegio siendo más pequeño me peleaba con todo el mundo hasta con los cursos superiores siempre he sido muy revolucionario en ese sentido pues coño dije coño yo quiero estar fuerte y fue esa la razón lógicamente nadie lo entendió porque yo cuando empecé también ya estaba estudiando derecho todo esto mi madre pues por ejemplo lo veía ridículo me dijo y dice vas ya a entrenar y había una foto del mesonero con el señor Esteban y le dije mira me dice tú no te pondrás nunca como esos hombres no lo ves si tú no te vas a poner nunca sí deja de hacerlo y bueno ya la gente también eres muy bajito no sé qué y yo bueno pues lo seguí haciendo hasta que hice mi primer campeonato y empecé a ganar y ahí me motivé y tal y siempre fui autodidacta nunca me dejé preparar por nadie ni asesorar por nadie tampoco por la sencilla razón de que la primera vez que pregunté al del gimnasio que ya era campeón de España le dije oye me puedes preparar y tal dice tú entrenar y come que estás muy pequeño y le digo oye esto de los aminoácidos que diferencia entre aminoácidos y proteína y me preguntaba es lo mismo eso es lo mismo es lo mismo eso es lo mismo aparte tiene aminoácidos es lo mismo y yo luego miraba pues claro yo estaba haciendo derecho miraba la facultad de medicina miraba los manuales sobre nutrición sobre aminoácidos composición de la célula un aminoácido de insensos esenciales ramificados los aminoácidos sirven para esto las proteínas son cadenas de aminoácidos no, no es lo mismo una cosa son las cadenas digo coño que cortos que son entonces digo ¿cómo voy a dejar asesorar yo por gente que no es muy inteligente? entonces como aunque esté fuerte este tío porque habrá hecho cosas o porque alguien lo preparará o lo prepara a otro dice yo no me voy a dejar asesorar por gente que no sabe nada no le da importancia cosas clave entonces voy a empezar a averiguar tema de fibras fibrillas cómo está compuesta la fibra muscular fibra roja fibra blanca todo el sistema de la entrada de nitrógeno cómo se absorben las proteínas que se desmenuzan con el hígado me dicen pero desde la perspectiva de medicina no aplicado a culturismo luego yo lo apliqué a lo que yo hacía todo el tema de la nutrición por ejemplo yo fui uno de los primeros que hice entender a la gente en el gimnasio recuerdo el año 87 ya lo comentaba 88 que iban a competir todos y todos me decían del déficit calórico que ahora está muy de moda digo déficit calórico para qué si el déficit calórico no te va a poner fuerte ni te va a definir o sea la gente quiere perder grasa y marcar con un déficit calórico es mentira un déficit calórico eso es la mentira más grande que existe es de no saber nada de nutrición tú porque no tenemos en cuenta la termogénesis la termogénesis no es ni más ni menos que el gasto calórico que hace tu organismo para mantener la temperatura corporal con lo cual si sometemos a un físico a una temperatura baja va a tener un gasto calórico muy elevado para mantener esa temperatura pero no solo viene por ir la termogénesis eso es lo que entiende la gente por termogénesis pero aplicada a la alimentación y a la dietética y a la nutrición la termogénesis significa lo que usted va a consumir a nivel calórico para poder digerir un macronutriente es decir si tú te tomas 100 gramos de proteína que serían 4,1 calorías por 100 gramos 410 calorías el gasto calórico que ocasiona la digestión de esa proteína es un 27% del total o sea para asimilar esa proteína y digerirla y que entre el torrente sanguíneo y el músculo para hacer el proceso digestivo usted va a consumir un 27% de calorías de esas calorías que ingiere de proteína cosa que si usted ingiere carbohidrato que exactamente son las mismas calorías por gramo 4,1 usted solo va a utilizar un 7% de las calorías de ese carbohidrato para absorberlo y de la grasa solo va a utilizar un 2,5% porque la grasa prácticamente entra y se fija en el tejido adiposo directamente ¿de acuerdo? entonces hay un problema aquí que cuando tomamos mucha proteína tenemos un gasto calórico adicional muy grande por el propio proceso digestivo entonces hablar de déficits calóricos no es correcto sino que habría que hablar de la importancia de la proteína como macroalimento que no solo hace que tu organismo consuma más calorías sino que encima tiene la gran virtud de poder producir una glucogénesis es decir la proteína se puede convertir en glucógeno como hace el carbohidrato que se deposita como glucógeno en el músculo ¿de acuerdo? eso es el círculo de Krebs del año 1950 premio Nobel de medicina ¿no? hay de medicina entonces el tema es muy complejo hoy en día se está hablando de nutrición y se está hablando de cómo conseguir un buen físico cómo fibrarse cómo perder grasa y se están aplicando términos que están en desuso en desuso están intentando hacer ver que son términos modernos cuando están cogiendo vicios adquiridos antiguos que no sirven para nada porque esto está superado por la ciencia y hay investigaciones científicas que lo demuestran la importancia de la proteína es tan grande que es el único macronutriente que sólo comiendo proteína podríamos sobrevivir la gente dice tú te vas a una isla ¿qué prefieres tener? carbohidratos grasas o proteína con grasas y carbohidratos acabarías destruido porque lo único que mantiene todas tus funciones metabólicas es la proteína José María tú fuiste es un ariete siempre ha sido un representante de nuestro colectivo nuestro colectivo tiene muchos males y el mayor de ellos es que solamente nos miramos el ombligo y solamente queremos ganar somos un colectivo que yo le veo poco futuro al culturismo luego nos comentarás porque creo que son tres horas es una locura lo de este podcast y lo que podemos sacar contigo es una locura pero vamos por partes tú fuiste un ariete en un gran programa de los medios de desinformación un canal público que tú te enfrentaste vamos te enfrentaste de una forma casi heroica fuiste un ariete un gran representante de nuestro colectivo cuando se hablaba del tema de las sustancias dopantes fue algo espectacular y fue algo viral cuéntanos bueno el tema era que había habido un positivo de Marta de Marta Domínguez que era una atleta que corría 800 metros de los 1500 en los años 2000 y algo que era campeona olímpica incluso que no sé si dio positivo o incluso creo que la relacionaron con un médico que hacía trasplantes de sangre tema de doping eufemiano fuentes entonces me llamaron a mí fue preparador físico mío en el Maspalomas te lo digo por eso me acuerdo creo que me lo dijiste entonces el tema está en que a mí me llamaron como representante del culturismo para hablar del tema de las sustancias dopantes pues la relación siempre culturismo sustancias dopantes también llevaron a un chico que había sido ciclista creo que llevaron a un médico bueno y con tertulios varios entonces allí pues me encontré con una encerrona realmente ahí lo que pretendían era intentar demostrar con vídeos míos incluso entrenando y todo el rollo y que el doping existía en el culturismo bueno que era lo único que te ponía que era la esencia la esencia entonces bueno pues intenté rebatirlo explicar la importancia de los suplementos bueno incluso del público intervino uno diciendo no sé qué de aminoácido digo me niego a responder a la persona que es incapaz de pronunciar correctamente la palabra aminoácido como el que dice asteroides en vez de asteroides entonces cosas así evidentemente al final con el aspecto que tenía y como hablaba y tal pues el presentador no se ponga así me está intimidando es que se parece el demonio se está poniendo rojo además llevabas unas patillas que parecías el demonio bueno pero a ver el look que yo llevaba yo he sido criticado mucho en el vídeo hay un vídeo que tiene casi 900.000 reproducciones de este programa que sale en internet lo pondremos aquí que mucha gente critica eso el aspecto dice cómo se presenta con ese aspecto de matón a sueldo o de traficante de órganos porque te sale de los huevos no yo me puse yo el aspecto que me puse el aspecto que yo llevaba al programa con el chaleco la camisa esa lila ese aspecto bronceado las lentillas azules las patillas pinta así pinta de genio de la lámpara pero pidele el deseo que al genio le interese darte entonces lo que hubo allí fue una estrategia una estrategia y una actuación yo hice de actor porque a mí lo que me gusta más y no me lo has preguntado es que qué es lo que te gusta más hacer a ti en tu vida diaria actuar no hemos acabado yo no tengo yo no soy un actor de reparto no tengo ninguna película donde pueda haber participado ninguna obra de teatro pero estoy actuando todo el día todo el día hago un papel el papel que a mí me sale de los cojones lógicamente dice usted qué papel hace el que me sale de los cojones en aquel momento yo tenía que ir con un papel de tío que intimidaba ¿por qué? porque me iban a preguntar cosas comprometidas y tenía que ser taxativo en las respuestas con una voz también que impuniera y sobre todo el aspecto aspecto querían un culturista pues voy a tener un culturista iban a tener a un bruto pero que luego cuando se expresaba decían coño no me lo esperaba este tío es una persona leída que es lo que impresiona más cuando ves a alguien que realmente tiene fortaleza física pero que encima se sabe expresar eso intimida al que se piensa que se expresa correctamente pero físicamente ya está complejado por lo que ve que es lo que yo ya sé que pasa con la gente porque he trabajado de portero toda la vida pues sé como es psicología entonces el entrevistador pues se sintió intimidado hombre pero contésteme no vamos a ver y allí pues fue intentar dar la cara por un colectivo que a veces pienso que no se lo merece pero yo voy a decir por qué fui al programa a mí me invitaron a un programa porque era entonces ya estaba con el programa la gente me conocía con el youtube me dijeron que si no iba allí iba una lista de gente me leyeron tres o cuatro que ya tenían también para preguntarles yo me negaba a ir y no quiero decir los nombres pero cuando vi a los que iban a ir en mi lugar si no iba yo dije vale más que vaya yo porque si no van a decir alguna tontería van a meter a nuestro deporte en un saco donde no tiene que estar y no va a dar nadie una sensación como tiene que dar de lo que es este deporte yo intento defender el deporte de la mejor manera pero también vamos a lo mismo lo que decimos antes de la revolución vamos a hacer una manifestación vamos a luchar contra el sistema no cada uno en su vida ¿qué me encontré? no, no ¿qué me encontré? pues que muchos del colectivo dijeron mira pero ¿cómo se presenta el fuerte con esa pinta de matón? ah, el tío este vaya fantasma vaya egocéntrico vaya chulo pues ya estamos no estoy dando la cara por vosotros imbéciles José María José María déjame hacer un inciso Canserbero el gran Canserbero mi admirado Canserbero decía en una de sus canciones que aunque tú hubieras tratado de salvar al mundo siempre habrá gente que te critique ya está ¿me entiendes? eso era así bueno, en ese programa pues hubo eso pero creo que ya lo podéis ver lo podéis mirar la intervención de José María en Antena 3 y no solo fue una vez fui tres veces otra hablando de la bicorexia si te acuerdas sí hice yo hice yo justamente un paralelismo que yo lo he visto hace poco en algún vídeo de algunos de estos influencers modernos que tienen muchísimas visitas además y vi que era un seguidor mío acérrimo de hace años porque utilizó la misma reflexión que yo cuando le preguntaron ¿qué opina de la bicorexia? y dijo lo que dije yo diez años atrás o quince dije vigorexia digo es un término peyorativo que en la medicina no existe esa enfermedad en la enfermedad que puede existir la medicina dentro de la de la psiquiatría podría ser la dismorfia o la imagen distorsionado que tienes de ti mismo eso es un problema psicológico pero vigorexia es decir una enfermedad llamada no existe es un término peyorativo inventado para para defenestrar a los culturistas digo es lo mismo que si yo digo pero es que es una obsesión es que ustedes están obsesionando por eso fuerte digo es lo mismo que yo digo es lo mismo que yo digo que Usain Bolt es un metro léxico porque está obsesionado en bajar de los 9.30 9.40 los que tenga o el alpinista de llegar a la cumbre usted está practicando una actividad física un deporte donde tiene que llegar a unos límites pero eso no quiere decir que debemos de darle un término periodativo si es un micro léxico está obsesionado con estar fuerte no perdone yo compito yo le dije soy campeón del mundo y quiero volver a serlo y entonces no es ninguna obsesión es una disciplina o un trabajo o síganle una forma de vida o ambas cosas disciplina y trabajo bueno pues eso es lo que y veo que se está utilizando ese término bueno más cosas venga después de todas las vivencias que has tenido y nos has contado aquí un montón ¿cómo defines ser agresivo y ser violento? bueno ser agresivo significa pues tener una actitud siempre la defensiva siempre mostrando ilastibilidad siempre tomándolo incluso todo como a malas a veces interpretando cosas que pueden no ser con mala intención a mala intención ser demasiado susceptible pero ser violento ser violento es manifestar esa irascibilidad es manifestarla ser violento es ser agresivo pero ser contundente ya me refieriría a ser a golpear a alguien o a causarle un daño físico eso es ser violento una cosa es ser violento y otra cosa es ser agresivo lógicamente muchas veces van las cosas de la mano o van de la mano ser agresivo o ser violento hoy en día se habla de violencia verbal dice no es que usted es un violento verbal es como si me metiera dos puñetazos pero me los hace hablando con la palabra con el don de palabra bueno es un paralelismo o es una metáfora pero realmente la violencia en sí misma si la vemos determinada en el código penal sería siempre con causa de daño ¿tienes algo en esta vida? ¿tienes miedo a la muerte? sí tengo mucho miedo a la enfermedad a una enfermedad que me limite que me tenga postrado que me tengas indefenso que me tengas sin poder hacer mi entrenamiento o mi calidad física diaria tengo miedo a estar a estar impedido tengo miedo a cosas de este tipo como todo ser humano inteligente tendría que tener miedo nadie puede decir que no tiene miedo a eso miedo a la muerte en sí la muerte en sí quizás sea la culminación de una vida al final la muerte es parte de tu vida nadie nace para vivir eternamente todos nacimos para morir hay películas muchas películas bonitas de estas de Chuck Norris nacido para morir o marcado para morir bueno pues estamos la muerte no tiene por qué asustarnos lógicamente no nos gusta la idea de morir por eso hemos creado la religión y creado cosas que nos alivien la estancia en la tierra para poder pensar que hay algo mejor o algo que siga igual de bien después de la muerte pero lo que da miedo realmente es una enfermedad cuando te haces mayor te das cuenta que estar enfermo o estar impedido o estar limitado para poder desempeñar tu actividad física o intelectual tener un problema mental que te impida ser tú gente que tiene Alzheimer gente que tiene o sea hay cosas que dan terror que lo has visto de gente cercana y eso realmente a mí me da terror me da terror cosas banales de la vida diaria no me da miedo nada porque al fin y al cabo todo lo puedes afrontar si tienes ya capacidad y experiencia suficiente habiendo te puesto a prueba muchas veces sabes muy bien cómo puedes actuar en cada momento la vida ¿sabes qué pasa? que la desperdiciamos porque cuando llega el momento de que es el momento último final es cuando quizás si tenemos suerte de poder reflexionar nos daremos cuenta de las muchas cosas que hemos dejado de hacer y por mucho que vivamos nunca podemos hacer todo lo que podríamos o deberíamos por lo tanto morir no tiene que asustarnos sino que tiene que hacernos reflexionar respecto a que quizás no tenemos que perder el tiempo hay que aprovechar el tiempo ¿crees que existe una vida después? no yo sinceramente una vida después no porque vida solo hay una la palabra vida lo define vida es muerte lo que puede haber una existencia si tú me hablas de existencia posterior una existencia que no sería una vida pero es una existencia tampoco creo que exista una existencia hay una existencia ¿por qué? ¿crees que morimos y se acaba todo? porque realmente no porque realmente a nivel biológico el ser humano se reproduce y deja sus genes o su esencia metafóricamente genes esencia la deja la perpetúa hay gente que no porque no tiene hijos o descendencia pero el ser humano está programado para perpetuarse desde la reproducción si existe eso quiere decir que el ser humano cuando muere desaparece la consciencia porque la consciencia el alma llámale metafóricamente alma la energía que anima tu carcasa el espíritu que habita tu carcasa cuando mueres desaparece ¿de acuerdo? tú eres un compendio eres un cerebro que tiene parte empática eres un eres un cuerpo que tiene una movilidad tiene una serie tu cerebro interactúa con tu cuerpo y lo mueve mueve la carcasa y diríamos que tu esencia está en el cerebro pero ¿quién te dice a ti que esa esencia una vez muere el cerebro se perpetúe? ¿dónde? ni científicamente se ha demostrado que esa energía se vaya a ningún sitio ni por lógica porque de hecho antes del tema biológico de que nos podemos perpetuar como especie sea lógico que sigamos existiendo una vez tú ya no sirves o tu cuerpo se ha oxidado porque aquí la clave está en sería más que pensar si realmente nos podemos perpetuar después de la muerte sería pensar realmente por qué morimos o sea lo que diría un filósofo diría lo que hay que buscar es la explicación del por qué no morimos la explicación ¿por qué morimos? ¿por qué es tan injusto? todo porque realmente el ser humano encuentra injusto que tenga que morir ¿por qué tengo que morir? se están haciendo esfuerzos para vivir he luchado contra esto contra lo otro ¿por qué es tan triste el final? que al final desaparezco muero ¿sabes por qué morimos? porque nacemos muertos nacemos respirando un gas que se llama oxígeno y el oxígeno es el gas más tóxico del universo es el único gas que tú pones una barra de acero y al cabo de X años esa barra de acero está fundida está desaparecida está hecha trizas lo oxida todo lo deteriora todo y nuestro cuerpo conforme va respirando y lo vamos emergiendo y más oxígeno entra en nuestra sangre más las células más se deterioran y hay un momento que no podemos reproducir la mucha proteína que tomemos y entonces el cuerpo muere porque respiramos lo que nos da la vida esa oxidación eso radical y tú dirás y tú dirás el que inventó el mito de los vampiros fíjate tú qué casualidad coño era un familiar de Ioni mira me llama pureboda como boda tepej tepej era más era Vlad el empalador el primer vampiro Drácula pero bueno aparte que tiene un tema religioso porque se convirtió en vampiro porque renueva de Dios es otro tema es metafórico un vampiro ¿qué hace? un vampiro no recibe oxígeno tú sabes que un vampiro no respira ¿verdad? y por eso es inmortal se alimenta de la sangre el oxígeno lo adquiere de la sangre de los que muerde eso es un mito pero tiene su sentido lógico el que lo creó fue muy inteligente realmente un vampiro tiene una maldición la inmortalidad porque luego viene la siguiente pregunta nosotros morimos por la culpa del oxígeno pero si viviéramos eternamente bueno la prueba la tienes con los árboles los árboles pueden vivir dos mil años según qué árboles porque respiran de oxígeno de carbono y expulsan oxígeno ¿o no? así es y solo respiran oxígeno una serie de horas al día cuando nadie hace la fotosíntesis esa es la explicación realmente si fueras eterno si tú fueras inmortal ¿tú crees que eso sería también felicidad? no porque creo que no agradeces lo que no porque siendo inmortal no valorarías absolutamente nada de lo que acontece durante tu existencia no lucharíamos no lucharíamos no existiría ese afán de desoperación de la rapidez cuando es que se te acaba el tiempo de seguir haciendo cosas entonces la inmortalidad es una utopía lógicamente pero cuando hay alguien que bueno si hubiera una persona que pudiera ser inmortal y escogiera serlo sería la persona más triste y más infeliz del mundo verías como toda la gente que has querido ha muerto va muriendo alrededor tuyo la gente que vas cogiendo cariño va muriendo alrededor tuyo no puedes nunca tener una relación con nadie estable y eterna porque la eternidad para ti es una cosa y para otro es hasta que llega la muerte entonces bueno hay películas también muy buenas que lo muestran son gente que ha pensado directores o gente que ha ideado respecto al tema de la vida y la muerte crea mucha temática alrededor pero yo siempre he pensado lo mismo el ser humano tiene la gran suerte de poder estar vivo y realmente estar vivo es como un milagro porque realmente de 50 millones de espermatozoides y solo un óvulo que uno de ellos fecunde y seas tú al final parte de ese esperma con el óvulo que tal con los genes pues eso es como un milagro o sea es un milagro estar vivo es un milagro ahora estar vivo puede llegar a ser una condena sí porque estar vivo requiere un esfuerzo estar vivo hoy en día requiere adaptarse a una sociedad y cuando tú no le encuentras sentido a tu vida por eso la gente hay tanto porque la gente no encuentra un sentido a su vida la gente no se da cuenta de que en la vida lo que realmente te llena son las pequeñas cosas los pequeños hobbies el culturismo para la gente será muy importante una pequeña cosa dentro de tu vida la intelectualidad lanza de conocimiento etapas donde tú quieres aprender ves que por mucho que leas y detrás hay más cosas hay más vamos a retrotraernos más cosas más cosas dices hablamos de Platón pero Platón no se llamaba Platón tenía otro nombre Platón era su nombre de luchador que era significaba de espaldanza Platón era porque era luchador y el luchador era luchador y su profesor de lucha que era Aristot de Argón de Argos no me acuerdo bien Platón era su pseudónimo exacto pues le puso el mote y dices coño espalda ancha pero esa gente esa gente tuvo una capacidad de reflexión y una capacidad de crear una filosofía que es al fin y al cabo teoría del conocimiento que en el fondo cuando yo hablo lo que he hablado ahora de la vida la muerte la eternidad la suerte de vivir eso es filosofía eso es filosofía ¿y a raíz de eso crees que existe un destino escrito o lo elegimos nosotros? no, eso es imposible a ver creer en el destino eso sí que lo encuentro bastante bastante absurdo por la sencilla razón de que de que existe una cosa que se llama suerte pero no se llama destino es decir la suerte no está escrita que yo ahora haga así sin darme cuenta que caiga al vaso no está escrito ha sido una torpeza mía la suerte de que vas andando por un paso cebra y venga un tío borracho colocado y te arrolle y te mate eso no es el destino eso es suerte haber salido cinco minutos después ir al lavabo y no te hubieses tropezado con ese tío el destino el destino es algo que queremos creer que existe para poder justificar muchas cosas que nosotros mismos hubiésemos podido evitar si tú te sometes a una serie de de problemas constantemente te estás creando realmente un destino metafóricamente es decir lo que llamamos del oeste tú eres un pistolero y eres un pistolero y un pistolero se sabe que es una persona que alquila su revólver a precio o sea es un mercenario te pagan para que limpies una ciudad para que vayas contra no sé quién y te pones siempre a pelearte con alguien a ver quién es más rápido pues si tú te pones muchas veces ante esa tesitura tarde o temprano encontrarás a alguien más rápido que tú entonces tu destino es que morirás de un disparo pero ese destino claro te lo has fabricado tú mismo porque en este caso sí que lo podías tú evitar está claro que tú no vas a sobrevivir siempre es imposible no existe un tío que sobreviva excepto voy a hacer que se escondió se escondía entonces quiero decir tú eliges tu destino si te entras demasiado a la suerte por lo tanto hay que intentar que la suerte siempre esté de tu lado y para eso hay que saber hacerlo y para eso la vida te enseña cómo hacerlo o tienes que aprenderlo pero el destino en sí mismo no existe como tal lo que pasa que sí que hay destinos es que están escritos si te pones mucho en un precipicio y haces escalada a manos libres como yo hacía de joven que se mató el que nos enseñaba a nosotros se cayó y se reventó la cabeza pues dices este chico yo te voy haciendo escalada a manos libres pues voy a acabar con este tío no voy a hacer nunca más escalada a manos libres mira lo que ha pasado me traumatizó sí porque porque es cada mano libre se te enrampa se te enrampa el antebrazo el pie pierde un momento y te vas para abajo sin cuerda sin seguro ¿me entiendes? no solo depende de ti claro hay disciplinas hay cosas que haces que te ponen en un riesgo de muerte pero el destino en sí mismo te lo puedes hacer de ti mismo a tú mismo no quiere decir que si tú estás siempre teniendo en cuenta posibilidades de riesgo y tal no puede haber una desgracia mala suerte que te pase algo pases debajo caminando tranquilamente y en un andamio y se hunda el andamio y te reviente eso ha pasado muchas veces eso es suerte ¿no? pero destino ¿tú crees realmente que el destino lo puedes manejar? suerte la puedes no comparar porque sería mal dicho pero no sé cómo conectarlo ¿eres creente? sí sí es contradictorio ¿no? no creo algo después de la vida creyente tú me dices eres creyente en general ¿no? sí claro no me has dicho crees en Dios o crees en un ente superior que rija los destinos del mundo aunque no creo en el destino no puedo creer en Dios eso está claro pero sí que creo creo en algo creo en la capacidad del ser humano para superarse a sí mismo y poder hacer realidad cualquier pensamiento o sueño que tenga o sea el ser humano ha demostrado durante la historia y la evolución de que cualquier cosa que tú pienses o sueñes aunque parezca imposible al final se hace real tenemos pruebas Julio Verne pues inventó el viaje submarino cuando no existían los submarinos pensó en la luna cuando nadie había visto la luna Da Vinci pensó en el vuelo cuando nadie ha pensado en los aviones claro el ser humano imagina piensa entonces a partir de ahí busca la forma en llegar a formalizar ese pensamiento y la tecnología creando tecnología nos ayuda las herramientas vamos alterando nuestro entorno y vamos haciendo cosas entonces sí que creo creo en el ser humano en la capacidad de creer en el ser humano para modificar su entorno y alcanzar metas que ahora mismo somos incapaces de pensar me encanta como desarrollas dos preguntas más porque es mucho tiempo que nos lo hago sí 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 al final me llamarán no no perdón pero me encanta como desarrollas se pensará que soy el pero vamos a hacerlo literal dos preguntas tuyas y que luego José María eso es que luego José María dé un buen mensaje sobre todo para la gente joven como hacemos pero dos preguntas a mí el lado espiritual y personal así de las personas me encanta porque aprendo muchísimo dos preguntas más y acabo ¿qué te hace levantar por la mañana así que te hace vibrar que dices wow un nuevo día? pues el poder respirar y mirarme al espejo y poder ver que aún existo eso es lo que me da la misma existencia me da ganas de vivir o sea al ver que aún estoy vivo me da ganas de seguir porque sé que puedo afrontar nuevos retos vivir nuevas experiencias conocer personas interesantes que me aporten cosas que me enseñen cosas o puedo puedo mirar temas que me intrigan que tengo en la cabeza hace tiempo que por tiempo no he podido investigar aún estoy vivo para aprender puedo seguir entrenando aún tengo dos brazos dos piernas aún estoy vivo mejorar cada día bueno yo diría que sobrevivir ya llega un momento que con la edad no sé si te pasará a ti pero a ti aquí está también que ya es sobrevivir ya es sobrevivir es decir un día más que es ser un hombre le encanta esa pregunta a mí me encanta ya está pregúntala ya acabo no te digo que es ser un hombre y luego contesta esa pregunta que hace Yone y luego un mensaje un mensaje último para nuestros seguidores y en especial para las nuevas generaciones para la gente joven y ahí lo concluimos porque llevamos cuatro horas habíamos quedado a comer hace una hora y no creo que no son cuatro horas vale venga vamos bueno ya estamos ahí que es ser un hombre esto está en el aire todo que es ser un hombre bueno es que es una pregunta que hoy en día es muy comprometida contestar a eso porque hoy en día vivimos un mundo pues bueno que parece como que ser un hombre es un problema o es un hándicap yo diría que ser un hombre no es ni más ni menos que ser un ser humano y que es un ser humano un ser humano es una persona que tiene valores valores lo que se ha perdido que tiene empatía con la gente que es fiel a sus amigos a las personas que lo quieren que es una persona que es capaz de darse cuenta de sus propios defectos ser retrospectivo analizarse intentar mejorar ser un hombre es ser lo que era un hombre del renacimiento una persona capaz de aprender de conocer de improvisar de entender y sobre todo de tener valores que se han perdido desde antaño antiguamente yo recuerdo que mi abuelo que murió con ciento y algo de años cuando hablaba aunque cuando ya tenía una edad que nunca fue senil la verdad se le hablaba en la mesa y todo el mundo se callaba escuchaba tenía autoridad pero era sabiduría era experiencia la experiencia no crees José María perdona que te interrumpa que se está perdiendo ese respeto a la gente mayor a la seguridad todos estos influyentes que se atreven a ti a menospreciarte lo acabo de decir no pero no por mí no porque menospreciar es igual acabo de decir que hoy en día se han perdido valores y uno de los valores que se ha perdido es el respeto hacia la gente que tiene experiencia ya no digo gente mayor porque esos peyorativos es que son gente mayor es la gente que ha vivido ha vivido lo que a ti te tocará vivir coño aprende de sus errores e intenta en las situaciones que se han encontrado ellos afrontarlas de otra manera si alguna vez esas situaciones les superaron eso se ha perdido la inteligencia también de intentar entender que la experiencia adquirida de la gente mayor es la que nos puede dar la solución a muchos problemas que nos encontremos en nuestra vida diaria cuando ya seamos mayores o intentemos llegar a la vejez por lo menos escuchar aunque no sea determinante el respeto se ha perdido el respeto decir yo a usted a ver yo a Johnny imaginemos que yo a Johnny me lo encuentro en un supermercado tal y cual yo supongo que estoy más fuerte y tal y lo menosprecio chaval oye tú esto es la cola que estoy si llevas cuatro cosas llevo cuatro cosas ya paso yo primero sin respetarlo y decirle perdona si quiero pasar bien no tengo prisa perdona ¿te importaría que pase si solo tengo unas naranjas que pasar oye chaval apártate que yo tengo solo eso no vas a perder el peso que tienes todo el carro lleno eso lo he visto yo en sitios que lo hace la gente porque está más fuerte o sea eso falta respeto ¿qué pasa? porque luego Johnny puede ser un psicópata puede ser un asesino en serie puede ser un tío experto en artes marciales no sé si me explico absolutamente no es por eso solo no es por el miedo de decir puede ser es que hay que respetar a la persona el respeto se ha perdido hoy en día no se respeta a nadie tú tienes tíos aquí que están haciendo vídeos sobre a mí atreviéndose a cosas que cara a cara eso sería impensable pero la actualidad pero eso ya lo dijo Mike Tyson dice desde que existen las redes sociales mucha gente se ahorra dos hostias porque si se atrevieran a decirlo a la cara se llevarían dos hostias y ya para terminar para resumir ser un hombre es respetar los valores que la humanidad ha adquirido tras generación tras generación y que realmente en la modernidad con la tecnología con el asiento de las redes sociales se ha perdido para mí es un hombre y entonces se ha aplicado también a ser mujer porque nadie se sienta quería nadir esto lo has explicado muy bien yo quiero decir que engloba el ser humano ser un hombre y ser una mujer es respetar los valores adquiridos por tradición la raza humana generación tras generación y ya lo último mi última pregunta y ya das ese mensaje final para nuestros nuestros seguidores más jóvenes ¿cómo han cambiado las cosas? ¿cómo ha cambiado nuestro mundo con las redes sociales? esa virtualidad ese metaverso vivimos totalmente anclados con la dopamina con todo con los likes desde tu persona eres también un pionero sí, claro él es un pionero además de tener muchos suscriptores él fue de los primeros en utilizar bien las redes sociales cuando yo por ejemplo cuando lo descubrí yo apenas tenía dominio no tenía ni redes sociales y ¿qué ha pasado con un tal pico de oro? que todo el mundo lo conoce y yo no lo conozco ¿qué coño ha pasado? no ha pasado absolutamente nada es un chico que hace vídeos y se pone ese mote que dicho de paso no me pondría nunca me parece un poco ridículo pero bueno si a él le gusta pretencioso por lo menos pico de oro es un tío metafóricamente pues un tío que tiene una labia a mí me parece que no pero bueno nada no ha pasado nada sencillamente que hizo vídeos respecto a mi persona medio en broma medio en serio algunas veces alabándome otras ridiculizándome bueno son gente que hace vídeos de gente más o menos conocida del sector en este caso porque él se quiere dedicar al sector este sin ser tampoco ni culturista ni nada y bueno pues me cogió como como referencia para tener más visualización aquel día se niega eso dice no yo no yo no tengo bueno ahora hace de otros claro ahora hace más gente pero bueno no pasa nada sencillamente pues son gente son gente que yo a mí con que son gente a ver hay un tipo de personas que se llaman personas tóxicas o personas que te hacen sentir incómodo pues entonces es un personaje que yo ni siquiera le veo los vídeos y cada vez me envían vídeos me habla de ti y tal veo la portada pero ya no veo el vídeo pero me mosquea porque sé que habla de mí porque veo la portada ahí me ha deformado etcétera es igual me vengo a referir que hay gente pues que que no respeta falta al respeto sin conocerte y sin motivo ninguno solo porque tú haces una actividad física y destacas y parece ser como que les molesta y por qué les molesta la pregunta sería por qué les molesta ¿sabes por qué? porque se sienten de menos se sienten humillados ¿por qué? porque ni tienen tu físico ni tienen tu léxico ni tienen tu personalidad y en lugar de intentar imitarte y mejorar con el paso del tiempo lo que hacen es intentar destruirte es como que están en el sofá y yo veo un tío con un cabello de culturismo y dice vaya tío si son más todos con tanga José María ¿me entiendes? conociendo a ti mismo a ti eso lo único que te dan es jabón y te dan más fuerza no me ha revitalizado claro te dan te dan gas alvina que hablen de mí que hablen de mí sí pues no es para la manzanada ya lo aprecio mucho el chaval este ya lo dijo el Quijote ahora dice que soy su padre ah claro dice que soy una creación ya lo decía el Cervantes en el Quijote o el Quijote a Sánchez dicen ladran es que cabalgo mira que es un chaval encantador claro que siga y hable bien de mí y algún día lo veré en algún supermercado y lo invitaré a un café tenemos un regalo para ti porque ¿ah lo haces pregunta? ya no tengo más preguntas pero tiene que dar el último mensaje no, no no, no no estamos despediendo mientras prepara el último mensaje es verdad no hay guión aquí tiene razón vamos así natural transparente natural sí es un regalo para ti de parte de Oblak colaboramos con ellos la oveja negra yo pienso que en algún sentido creo porque la gorra que tiene es tipo Pinky Blider a ver sí desde aquí sí aquí ojalá te guste tiene también un mensaje dentro hombre está bien hombre está guapa muchas gracias a ti a ti por haber viajado por estar con nosotros mensaje el mensaje es de ser una oveja negra ser una oveja negra a mucha honra como dice nuestro gran grupo Navarro Marea oveja negra a mucha honra vale no tienes que leerlo aquí estamos muchas gracias no nos enrollemos más el último mensaje el último mensaje para la gente joven yo que sé algo que quieras decir para la gente joven si han visto el programa y han tenido paciencia suficiente para ver el programa es una gran válida cortes el mensaje se ha dicho ya antes vivid y tener en cuenta que la vida solo es una y que el tiempo se acaba rápido cuando sois jóvenes no sois conscientes pero rápidamente os vais a hacer mayores os vais a dar cuenta de que todo lo que podéis hacer ahora no lo dejéis para mañana es el único mensaje que puedo daros ni poneros fuertes ni poneros nada haced lo que os haga felices pero sobre todo aprovechad del tiempo gracias por todo y muy amables porque sois el tiempo es oro muy buen mensaje final hemos llegado al final de este programa para apoyarnos un like un comentario es gratis compártelo con un amigo si no conocéis pero pienso que lo conocéis a José María Fuerte 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 yo no sé por qué me equivoco siempre va a ser como la policía fuerte nada agradecidos muchísimas gracias os amo a todo a todo el mundo todo al que da hate al que no yo sobre todo amo a los que a mis haters que tengo muchos que se interrumpo que si no dejo la palabra estoy encantado en lo posible trataré de no haceros caso y seguir igual y como yo sin malos rollos por supuesto no olvidaros de ser eclécticos ser eclécticos hoy hemos intentado de no interrumpir ojalá os haya gustado no yo no lo he intentado yo he interrumpido no me han preguntado lo que es ser ecléctico es verdad que es ser ecléctico pues hemos dicho 30 veces ya utilizar lo mejor que hay a nuestro alcance y a favor de lo que nos interesa en el momento determinado y punto ya está ecléctico es tener conocimientos si tú no tienes conocimientos ¿cómo vas a ser ecléctico? aquí está la clave del tema que esto no lo habéis dicho nunca primero hay que intentar aprender y saber porque si tú no tienes donde escoger poco ecléctico puede ser si tú no sabes donde escoger poco ecléctico puede ser y muy bueno absolutly absolutly absolutamente absolutly venga ya está se acabó esta ha sido buena esta ha sido buena me salen las buenas al final ¡Gracias!